Historia de Ochaco Omnitrix 51, 75 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 51 maldita sea, Omura, ¿por qué tuviste que ponerme eso? Joe resopló mientras caminaba por los pasillos. Por mucho que le escupiera a su hermana, si se preocupaba por ella. Esa pelea con papá fue más intensa de lo habitual. Pensaste en ver cómo estaba después de que ella no se presentó a cenar. Fue entonces cuando vio al gato en el pasillo, lamiéndose. ¿Eh? Dijo Joe, confundido. Oye, amigo, ¿cómo llegaste aquí? El gato se detuvo y se giró para mirarlo antes de silbar y salir corriendo. Joe suspiró y siguió al gato hasta la habitación de Omura, donde vio la ventana abierta. Él resopló. Así que así es como entraste. Joe tarareó mientras miraba al gato en su cama. Al menos fuiste tú quien entró aquí. Luego, el gato tocó su collar, como si estuviera tratando de rascar algo. Quizás el collar estaba demasiado apretado. Fuera lo que fuese, Joe se acercó para comprobarlo, pero el gato le siseó mientras se acercaba. Tranquilo, tranquilo. Solo voy a ver si es el collar lo que estás, comenzó Joe, antes de que el collar brillara y destellara. Cuando la luz se apagó, una figura enmascarada estaba sentada junto al gato y acariciaba suavemente su cabeza. El asistente perfecto para un truco como este, ¿no crees? El señor Compres sonrió detrás de su máscara. Joe saltó hacia atrás y frunció el ceño. ¿Qué? ¿De dónde vienes? Vamos, Joe. No querrás molestarlo. Dijo el señor Compres, mientras rascaba detrás de las orejas del gato. Se pone nervioso. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó Joe, listo para pelear o correr. Nadie especial. Un artista humilde, en realidad. Aunque hoy soy más un chofer, Compres levantó las otras dos canicas entre sus dedos, estas dos son las verdaderas estrellas. Joe rápidamente se dio cuenta de quién era el hombre que tenía delante. Espera, eres ese ladrón de, por favor. Llámame señor Compres. Pero no me hagas caso. El señor Compres arrojó las dos canicas al suelo. Yo estaría más preocupado por ellos. Cuidado con el escorpión, añadió el ladrón. Las dos canicas brillaron y destellaron, ahora reemplazadas por Mercurio y Tiro. Sorpresa y... Tyrion sonrió maniáticamente. Tyrion saltó para cortar al chico, pero la mirada asustada de Joe se volvió fría. Apretó su mano y manifestó un montón de gasa alrededor de su brazo para bloquear el golpe. El Atlas. Kirk. Cuerpo de gasa. Cuando el Atlas está bajo ataque, su cuerpo puede producir una gasa gruesa que normalmente no se puede cortar. Puede usar esta gasa para maniobrar y curar a sus aliados. Buena suerte superando eso, chico escorpión. Joe sonrió. Ni siquiera Stein podría perforar esto. Oh, me sorprende que no me reconozca, doctor, se rió Tyrion, quizás la cara de mi amigo le resulte más familiar. Con eso, Mercurio saltó sobre Tyrion y le dio una patada directamente a la cara de Joe. La gasa rápidamente se envolvió alrededor de su cabeza y amortiguó el golpe, pero la fuerza aún así lo hizo tambalearse hacia atrás. La gasa de Joe envolvió todo su cuerpo, haciendo que su cuerpo pareciera una monia gigante con una cara monstruosa. Joe frunció el ceño. «Obviamente, te juzgué mal. Déjame corregirlo. Juzgar mal no es lo mismo que reconocer. Mi querido padre nunca te lo dijo, ¿verdad?» Tyrion se rió entre dientes. «¿Cómo?» Preguntó Mercurio, sorprendido también por esto. «¿Papá te conoce? ¿En serio? ¿Vas a decir todo eso de soy un viejo amigo de la familia?» Comenzó Joe. «Cállate. Es mi historia para contar. Tyrion siseó, ahora bien, para responderte, no. No soy ese tropo. Fui uno de los pacientes de tu padre, a quien envió al corredor de la muerte. Joe lo miró de arriba abajo. Parece bastante vivo para un tipo condenado a muerte. Por supuesto. Entré en coma cuando escuché a mi señora del anochecer, mi reina, mi omnipotencia había desaparecido», dijo Tyrion. «Durante años, fui prisionero de mi propia locura. Me senté en mi cabeza, riendo y llorando todos los días. Los ojos de Tyrion se abrieron como platos y se quedaron vacíos. Pero entonces sentí una ola de malicia tan maravillosa, y tú escapaste y...» Joe se interrumpió, «Espera, tú eres el tipo que mató a quince personas durante su fuga. Uf, primo, ¿no le enseñaste modales a tu hijo? Es de mala educación no decirles el nombre de tu paciente más desafiante. Tyrion cayó, us, a tu servicio, y seré yo quien te ahogue a ti y a tu padre en veneno esta noche». Joe frunció el ceño. «Ya lo veremos». Sus brazos se desenredaron y envió vendas volando hacia el psicópata para sujetarlo. Tyrion, a pesar de todo el tiempo que estuvo en coma, era tan ágil como siempre, saltando por la habitación como si fuera en parterrana en lugar de escorpión. Esquivó un golpe de vendaje antes de saltar hacia Joe, con los brazos cruzados frente a él. Las vendas se retrajeron rápidamente, protegiendo a Joe de un corte cruzado de Tyrion. El escorpión fauno gruñó al ver que sólo volvía a cortar vendas. Iba a abrirse camino a través de ellos y de hecho cortar en pedazos a este proinada iba a detenerlo. El atlas encendió sus vendas y sus ojos comenzaron a brillar. Figura interminable de ocho. Los zarcillos de sus vendas se precipitaron hacia Tyrion, envolviéndolo con vueltas sucesivas y cruzándose para sujetarlo por completo. «Consideren esto como una camisa de fuerza improvisada». Dijo Joe, mientras Tyrion caía al suelo. «Oye, te olvidaste de alguien». Gritó Mercury aterrizando una serie de patadas que enviaron a Joe volando fuera de la habitación hacia el pasillo. Joe se agarró con sus vendas, enredándolas en algunos puntos seguros. «Buena patada. ¿Alguna vez te probaste en el fútbol? No me alagues». Dijo Mercury, levantando su pierna. «He pateado más fuerte». Tyrion se retorcía dentro de la camisa de fuerza, tratando de liberarse. «Buena suerte, loco, nadie ha podido atravesarlo». «¿Dijo usted?» «¿En realidad?» Mercury sonrió, cuando su pierna levantada de repente comenzó a calentarse. «Probemos algo». El señor Compre saltó de la cama, recogió al gato y pasó casualmente junto a Tyrion. «Quédate quieto. No sé qué tan buena es su puntería», aconsejó Compre. «¿Y déjame andar a tientas como un idiota?» Gritó Tyrion. «Haz lo que quieras. No me culpes si te disparan», Compre se encogió de hombros. «¿Eh?» Dijo Tyrion, mientras Mercury levantaba su talón derecho. Disparó una bala al cuerpo vendado de Tyrion y dio en el blanco perfectamente. Él ni siquiera miró. Dijo el señor Compre, impresionado. Con ese único disparo, Mercury pudo hacer un agujero en las vendas que rodeaban a su loco camarada. Con esa abertura, Tyrion movió una de sus espadas hacia la abertura y se abrió camino a través de ella, liberándose. «Por más insoportable que pueda ser, su puntería nunca ha estado en duda», sonrió Tyrion. El señor Compre se apagó el pequeño fuego de las vendas. «¡Qué extraño, la bala se encendió!» «¿Nunca lo habías visto antes, Compre?» Tyrion inclinó la cabeza, «entonces prepárate para un espectáculo». El escorpión Fauno sacó dos cargadores de su cinturón y deslizó uno en cada guantelete con pinzas. Con un zumbido de energía, las armas comenzaron a brillar con una luz violeta. Tyrion disparó las balas detrás de él, permitiéndole volar hacia adelante a máxima velocidad. El Atlas apenas pudo reaccionar ante el ataque. El loco desató una andanada de cortes que parecían ser más rápidos que cualquier cosa que el hijo de primo hubiera visto antes, casi como si no tuvieran peso. Cada movimiento tenía un rastro de luz púrpura que lo seguía. Mientras esquivaba los cortes de Tyrion, una ráfaga con sonido de escopeta se disparó y se estrelló contra su costado, cortesía de Mercury. Sjow cayó al suelo, agarrándose el costado por el dolor. La bala había atravesado una zona desprotegida y ahora estaba alojada en su abdomen. Él gruñó y rápidamente lo remendó con una gasa. —Bien. Dijo Tyrion, con los ojos iluminados. —Tienes un punto débil. —¿Y? ¿Todos lo hacen? —Por ejemplo, he visto algunas prótesis diferentes en mi época, todavía lucen modelos obsoletos, dijo Sjow, enviando más vendas de gasa para tratar de enganchar las prótesis de los dos villanos. Tyrion saltó fuera del camino, prácticamente volando por el pasillo con su uso de polvo de gravedad. Mercury también intentó saltar fuera del camino, pero fue un segundo más lento. Las vendas de Sjow envolvieron una de las piernas protésicas y comenzaron a apretar. Antes de que el antiguo seguidor de Salem pudiera siquiera intentar algo, la mitad de las vendas fue de repente tragada y cortada, una cánica azul cayó al suelo del hospital. —¡Cut qué diablos! —dijo Sjow, mientras el señor Compre sonreía. —Nada puede cortar mi gasa. —Nada convencional, eso sí. —Todas las cosas tienen una solución alternativa. —dijo el señor Compre, mientras tiraba más canicas. Rápidamente arrancaron secciones de los vendajes de Sjow. —¿Cómo es eso incluso? —entraste en pánico. Sus palabras fueron cortadas cuando un rápido corte de Tyrion lo alcanzó en uno de los puntos expuestos. Pero no fue con los guanteletes con pinzas que tanto le gustaban a Tyrion, sino con su cola. Un poco de líquido púrpura manchó la piel de Sjow alrededor de la herida y Tyrion empezó a reírse. —¡Oh, esto me trae recuerdos! Tyrion sonrió. Sjow cayó al suelo, tosiendo y farfullando en busca de palabras. Su visión estaba borrosa. —¿Qú qué? —Te he envenenado, idiota. Tyrion sonrió maniáticamente. Sus funciones motoras todavía estaban funcionando, hasta donde Sjow podía ver, y eso era todo lo que necesitaba. Con eso, salió corriendo, tratando de encontrar a sus padres. —¡Oh, mira! Ahora va a llorar con mamá y papá, se burló Mercury. —Ustedes dos se ocupan de eso. Yo abriré el camino para los demás, dijo compres. Tyrion corrió tras Sjow, con los ojos llenos de sed de sangre. La emoción de la caza. La necesidad del derramamiento de sangre. Corría por sus venas y extrañaba la adrenalina. —¡Vamos niño! Solo quiero divertirme un poco. Gritó Tyrion. —Y tengo que asegurarme de que no cause demasiado desastre, suspiró Mercury antes de salir corriendo tras el loco. Diviértase con eso, señor Black. Compres agitó la mano, ahora bien. Es hora de dejar entrar el evento principal. Tyrion dobló la esquina, cuando fue recibido por una pared negra. Golpear su cara contra él no hizo nada para disuadir su persecución. Comenzó a arañar y apuñalar la pared, como si fuera un ser vivo. —¡Vamos! —¡Déjame entrar! Gritó Tyrion. Si bien era funcional, ya no era la misma persona que era hace mucho tiempo. Mercury rápidamente atrapó al loco y vio el muro de sombras que los bloqueaba. —¡Qué demonios! Preguntó Mercury mientras se acercaba. Este muro, no estaba aquí antes. Dijo Tyrion. Tiene que ser una peculiaridad. Conocemos el de la hija, conocemos el del hijo, así que este debe ser el de la madre, razonó Mercury. Del otro lado de la pared, madre y padre atendieron las heridas de Shyou. Él, me apresuró, a la habitación de Omura. Hay tres, y puede que haya más. —Espera, por favor, dijo Millo, sosteniendo su mano con fuerza. —Mamá, estaré bien. Dijo usted. —Tengo lo mejor de lo mejor tratándome, Millo volvió a mirar el muro de sombras que proyectaba. —Y lo mejor para protegerte también. Enfermera de la Umbra. Kirk. Furtivo de las sombras. Umbra puede crear, dar forma y manipular la oscuridad y las sombras. También puede mezclarse fácilmente con ellos, haciéndola invisible. Los ataques de Tyrion se podían ver al otro lado de la pared. Cada impacto sacudía visiblemente la pared, pero aún se mantenía fuerte. Mientras tanto, Mercury revisó los caparazones de sus botas mientras comenzaba a gestarse un plan. Podía moldear sombras y ahora era de noche. —Entonces, ¿qué pasaría si un relámpago iluminara repentinamente el pasillo? —¿Qué? Dijo Millo, mientras Primo fruncía el ceño. Podía escuchar algo cargando al otro lado. —Cariño. —Toma a Sio y corre. Dijo Primo, mientras sus manos comenzaban a generar un extraño gel azul. —Me ocuparé de nuestros invitados con facilidad. —Tyrion, regresa, dijo Mercury, moviendo la cabeza hacia un lado. El escorpión Fauno miró hacia atrás y vio el relámpago polvo entalar y a cargar con un ligero brillo amarillo. —Está bien. Etiqueta. Tyrion gritó y saltó hacia atrás. Mercury levantó su pierna y saltó arriba y abajo. Talaria había recibido algunas actualizaciones, principalmente para mantenerse al día con una nueva generación de usuarios peculiares. El primero de ellos. La capacidad de acumular energía, similar a Cass. —Acumulación cinética, dijo Mercury, antes de saltar hacia adelante a máxima velocidad. Patada trueno. Con el sonido del disparo de una escopeta, Talaria disparó un rayo. El estallido iluminó el pasillo y, como pensó Mercury, la pared de sombras se desvaneció. Tyrion aprovechó la oportunidad y corrió, solo para recibir un puñetazo de Primo en la cara. —Señor Callous, dijo Primo, supongo que está aquí para obtener una segunda opinión. —Doctor Primo. Tyrion sonrió, tropezó hacia atrás y se frotó la mejilla helada. —Qué bueno verte después de todos estos años viviendo la vida de tus sueños, ¿verdad? Es una pena lo de tu hija, pero al menos tu hijo tenía un futuro. Primo frunció el ceño y volvió a apretar el puño. A partir de él se produjo más gel. —Está enfermo, señor Callous. Aunque hice un juramento de no quitar nunca una vida, me temo que puede ser usted quien haga que lo rompa. —Por favor. —Por favor, inténtalo. Dijo Tyrion, mientras corría hacia adelante. El brazo de Primo generó más gel azul y lo envió hacia adelante. La masa gigante de gel se transformó en una mano azul gigante que agarró a Tyrion con facilidad. —Doctor Primo. —Kirk. Gel de hielo. El Dr. Primo puede producir alrededor de su cuerpo una sustancia gomosa y maleable hecha de poliacrilato de sodio y dietilenglicol. Este gel es increíblemente frío y congelará todo lo que toque. Primo no parecía impresionado con la forma en que Tyrion respondió al ser agarrado, agitándose en la mano de gel e intentando liberarse. El médico rápidamente formó una pared de gel justo antes de que Mercury desatara una andañada de balas desde sus penas. —Predecible, dijo Primo. —Mercurio apuntó a áreas vitales del cuerpo, pero Primo generó algo más de gel. Lo presionó entre sus manos y las ahuecó. Con una respiración profunda, Primo hizo salir una burbuja gigante de sus manos, rodeando a Mercurio y atrapándolo dentro de ella. —¡Cut qué diablos! —preguntó Mercurio. —El tiempo corre para ti. —La burbuja de gel tiene un tiempo de congelación de tres minutos, pero dudo que salgas antes de esa fecha, dijo Primo. —Por favor. —Saldré de aquí en poco tiempo. El pie de Mercurio adquirió un tono rojo y pateó la burbuja en la que estaba atrapado. Pero la burbuja aguantó, solo ondeando por el impacto. —Si fuera tan fácil de romper, tu inestable, asociado aquí ya habría estallado, dijo Primo. Sin embargo, cuando el médico héroe terminó esas palabras, el edificio pareció temblar por un impacto repentino. —¡Qué demonios! El doctor dijo. —Och, supongo que dijo joder, haciendo ruido, murmuró Mercurio. —Así que hay más de ustedes, ¿cuántos exactamente? Eso arruinaría la diversión. Mercurio sonrió, pateando la burbuja unas cuantas veces más. Tenía que haber una buena manera de salir de esto. —Señor Black, nuestros asociados están dentro. No ha movido pisos desde que me fui, ¿verdad? Preguntó compres por el auricular de Mercurio. —¿Qué? —No, por supuesto, afirmó el asesino, ¿por qué? —Tal vez quieras prepararte. —Oh. Mercurio levantó una ceja. —Bueno. Mercurio bajó la pierna y se preparó para el impacto. El doctor primo le dirigió una mirada extraña. —¿Qué vas a...? Fue interrumpido cuando Cass, de todas las personas, impulsada por el fuego de sus manos, empujó al doctor por la espalda y lo envió volando. —¡Terra sorpresa! Gritó Cass. El médico creó una almohadilla de gel para suavizar el impacto. Fue increíblemente efectivo, permitiéndole evitar sufrir más moretones. El médico se sacudió el cuerpo. —Bueno, esa fue una manera de hacer una entrada. Levantó la vista y vio a Cass caminando hacia él. Él levantó una ceja aburrido. —Cassidy Feynman, vista por última vez hace quince años, ¿qué te hace volver a ser el centro de atención? —Lindo. —¿Crees que me tomé un año sabático de quince años? Cass sonrió. —Teniendo en cuenta a quién perdiste, asumí que al menos parte de ese tiempo lo dedicaste al duelo, dijo Primo. La sonrisa de Cass se desvaneció. —¿Tenías que decir eso, no? Cass y seó. —Sí. Dijo Primo, antes de que una multitud de manos pegajosas salieran disparadas de su espalda. Todos lanzaron a Cass con poderosos golpes, pero ella resistió el ataque. Absorber los golpes fue fácil. Congelarse lentamente fue más difícil. El hielo rápidamente se estaba acumulando sobre su cuerpo, pero honestamente, dejar que Primo la golpeara era parte del plan. Después de lo que debió haber sido el golpe número cincuenta, Cass sonrió de nuevo y golpeó el suelo con el puño. Una ola de erupciones atravesó el suelo de baldosas y alcanzó a Primo, disparándolo en rápida sucesión y enviándolo a volar hacia el techo. Cass rápidamente se sacudió los trozos de nieve que estaban pegados a su cuerpo. —Aquí vamos. —Genial. —Ahora sácanos de aquí. Dijo Mercury, temblando. —Es como un congelador industrial aquí. —Sí, sí, no te oxides las botas, Cass se encogió de hombros y caminó hacia la burbuja. Retiró el puño y golpeó la burbuja, haciéndola estallar con una pequeña explosión. —¿Qué? ¿Es así de fácil? —Mercurio resopló. —Un lado es más duradero que el otro, idiota. Cass puso los ojos en blanco. —Oh, suspiró Mercurio, y tirían. —Eh, quiero mantenerlo ahí. —Bromeo Cass. —Menos daños colaterales, menos desorden que limpiar, la lista continúa. —Quiero decir, justo. —Pero sabes que se enojará cuando realmente salga. —Dices eso como si me importara, sonrió Cass con picardía. —Vamos. —Si se o tirían, luchando por salir. —Necesito apuñalar algo o voy a explotar. —Ahora suena un poco como Shihiraki, bromeó Mercury. —Qué gracioso, Black. —Ahora déjame salir. —Bien, bien. —Vaya. —Desearía que volvieras a estar en coma. Cass resopló. —La vida era mejor cuando no teníamos que limpiar lo que ensucias. —Dejas pruebas por todas partes. —Oh, como si ahora estuviéramos tan preocupados por las pruebas, se burló Tirían. —Todavía lo somos, pero si quieres causar problemas, habla con el jefe, dijo Cass antes de activar sus poderes y destruir la mano de Hel que agarraba al loco. Tirían se levantó de un salto y se rió. —Libertad. Él chilló, antes de salir corriendo. Mercurio y Cass fruncieron el ceño. —Me gustaba más cuando Salem podía simplemente decir siéntete y él lo hacía. Mercurio resopló. —Extraño muchas cosas de los viejos tiempos. Cass suspiró. —Supongo que será mejor que vayamos tras él, asegurándonos de que no se vuelva demasiado loco, suspiró el asesino antes de salir corriendo tras el escorpión fauno. Cass estaba a punto de perseguir a Mercury, pero rápidamente fue atrapada por una masa gigante de manos de gel frío. Primo rápidamente la hizo retroceder. —No irá a ninguna parte, señor Edie Fallman. Primo resopló. —No puedo golpearte. —Pero puedo congelarte. Siempre y cuando no ejerzan ninguna fuerza, supongo que era demasiado esperar que te noquearan tan rápido, si se o Cass, encendiendo sus manos y cortando las manos de gel con facilidad. Dio un salto hacia atrás y volvió a golpear el suelo con el puño, intentando golpear a Primo con la misma serie de erupciones que antes. Primo bloqueó los ataques con facilidad. Estudió los movimientos de Cass con mucho cuidado, tarareando más y más teorizaba. —Ya veo, has conservado tus habilidades de doncella. Dijo Primo, antes de crear una enorme pared de gel para aplastar fácilmente a Cass. —¿Entonces sabes sobre eso? —Entonces sabes cómo funcionan. Cass gritó mientras atravesaba el gel con hojas de fuego. Primo tarareó una vez más mientras hacía su observación. Vi la forma en que peleaste en medianoche, a través de imágenes de archivo. Ya me habrías quemado hasta convertirlo en cenizas. Habrías atravesado mi pared de gel como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Pero parecía que realmente tenías que hacerlo. Poder a través de eso. Primo se ajustó las gafas. Yo diría que es seguro asumir que no tienes todos tus poderes de doncella. Solo un pequeño fragmento que tienes que usar en ráfagas cortas. Oh, deja de hablar del psicoanálisis, si se o Cass, sacando sus armas, si confiara demasiado en ellas, bueno, eso se volvería aburrido, ¿no? Desviador. Primo volvió a ajustarse las gafas. Te estás poniendo nervioso por algunas observaciones. No te estoy separando, Cass. Solo estoy tratando de entender todo esto. No hay forma de entenderme. Cass frunció el ceño. No estoy de acuerdo. Dijo Primo. La gente con frecuencia ha visto el mal como algo esencial porque permite la existencia de la bondad, el perdón y el amor redentor en nuestras vidas. Tu vida no ha sido más que un caos y entiendo tu dolor. Simplemente no puedo entenderlo. El hecho de que sigas haciendo esto. Ven y Ruby han seguido adelante, pero tú te quedas aquí, impulsado por la ira. Primo respiró hondo. En el fondo, sabías que era necesario, lo que hizo Ruby. Dilo de nuevo, gruñó Cass, apretando los puños, continúa. Dilo. Basta decir que, dada el aura amenazadora que ahora despedía la doncella, Primo había tocado un punto sensible. Primo se mantuvo tranquilo. Dije, en el fondo. Sabes que es verdad. Cinder estaba sufriendo. ¿Viste la forma en que ella estaba, desmoronándose, no? No había forma de salvar eso. O eres valiente o eres un maldito idiota, dijo Cass, antes de lanzarse hacia Primo, impulsada por su apariencia y pura rabia. Primo intentó levantar otra barrera para protegerse, pero la doncella simplemente la atravesó con una mano, mientras que la otra conectó un duro gancho de derecha en la cara de Primo. Primo fue enviado volando a través de múltiples paredes. En algún momento entre la quinta o sexta pared, se rompió algunos huesos. No caminaría pronto. Lo bueno es que las costillas no le habían perforado los pulmones. Primo aterrizó en su laboratorio y tosió. Erg. Primo gruñó, el dolor llenó su cuerpo. Entonces, ¿está seguro de que quiere seguir diciendo cosas así, doctor? Cass gruñó, siguiéndolo a través de los agujeros que dejó atrás. Primo intentó levantarse, apoyándose en una de las mesas. Antes de que pudiera siquiera intentar pensar en un nuevo enfoque, algo golpeó a Cass desde un costado. Más exactamente, alguien. Era Gaby. «Apártate, al diablo, de mi papá», gritó Omura, entrando y luciendo completamente ensangrentado. «H. Omura». Dijo Primo, un poco sorprendido. Cass resopló mientras levantaba la mano para disparar. Omura levantó las manos. «¿En serio quieres intentar eso contra la chica que literalmente puede absorbir fuego?» Ella siseó. «Uf, todo humo, nada de fuego, ¿no es así, Daddy?» Cass gimió, empujando el piro de llama azul a un lado, «bien. Tengo otros elementos de mi lado. No he probado la piedra desde hace tiempo, pero debería funcionar. No. No lo haces». Dijo una voz, mientras Cass de repente se veía envuelta en sombras. Cass luchó por liberarse, cuando Millo apareció fuera de su espalda. «No luches. Mis sombras son irrompibles por cualquier medio. Pregúntale a tus amigos allí». Millo sonrió. «De verdad chicos». Gritó Cass, al ver a Mercury, Tyrion y al señor compresatados también. «Bueno, disculpas, pero es un poco difícil convertir sombras en canicas». Compres respondió. «Soy un buen embaucador, pero incluso yo tengo límites. Parece que se te acabó la suerte». Dijo Omura. «Tu pequeño amigo gatito también se rindió rápidamente. Ella también maulló. Algo anda mal con ella. Tú lideraste, todo un asalto». Primo besopló, apoyándose con su gel. Omura se acercó detrás de él. «Pero, lamento decirlo. Tus esfuerzos fueron en vano, SCHLRP». Ese fue el sonido que hizo el cuchillo cuando atravesó la espalda de Primo. Primo se quedó quieto cuando el cuchillo le atravesó la carne, un cuchillo que sostenía su propia hija. «Le dije que se escapara, porque quería hacer esto». Omura sonrió malvadamente. Justo en el momento justo, Davi se levantó y pateó a Millo en la cara, tirándola contra la pared más cercana y dejándola inconsciente. Las ataduras de sombra que rodeaban a los otros cuatro se disiparon y Tirían se preparó rápidamente para volver a la refriega. «¿Todo humo, nada de fuego, eh?» Davi arqueó una ceja hacia Cass. «¿Estabas fingiendo?» Preguntó Cass. «Tal vez no podrías haberme lanzado tan fuerte, tenía que hacerlo parecer convincente, ¿no?» Omura se rió. «¿Qú qué diablos?» Preguntó Primo, mientras caía al suelo. «Todas las formas de gel fueron adecuadas para la herida. No podías sentir sus piernas, Jesús, aquí está tu verdadera hija, imbécil». Dijo Summi, entrando. Estaba levitando de verdad y la dejó caer al suelo. «Toga, quítate el disfraz. Creo que es seguro decir que aquí somos los ganadores. ¿Qué pasa con el hijo?» Preguntó Toga. Summi puso los ojos en blanco y chasqueó los dedos. «Syo» pareció caer de la nada, justo al lado de Gabi, tomando por sorpresa al encendedor. «Oh, está bien», dijo la colegial avillana mientras la forma de Omura comenzaba a derretirse de ella. «¿Qué diablos le hiciste siquiera al tipo de las vendas?» Preguntó Mercurio. «Oh, no mucho. Solo, lo expuse a un tipo diferente de verdad», sonrió Summi, «estará fuera por unas horas». «Suficientemente bueno», dijo Cass, mientras sacaba su teléfono. «Llamaré al grandullón. Te mataría si oyera que lo llamas así», dijo Toga, mientras comenzaba a derretir su disfraz. Summi miró y vio que no había ropa en el cuerpo de Toga. «Oye. Raro», dijo Summi, acercándose. «Déjame ver tu espalda». «¿Eh? Está bien», dijo Toga, mientras Summi comenzaba a dibujar un glifo extraño en la espalda. «Sólo unas pocas líneas más, ahayay», dijo la oveja negra de la familia Tennyson, terminando su trabajo. «Eso se sintió raro», dijo Toga. «Eso se veía raro». Intervino dos veces. «No puedo estar en desacuerdo». «Y ahora», comenzó Summi, «antes de que el glifo comenzara a brillar y el traje escolar habitual de Toga simplemente volviera a aparecer mágicamente sobre ella, no tienes que preocuparte por eso». «¿Qué hiciste?», preguntado dos veces. «Cada vez que su peculiaridad desaparezca, su ropa volverá a su cuerpo». Dijo Summi. «Puedo excusar el asesinato, pero no puedo excusar la desnudez pública». «¿Sabes qué, eso es justo?», Toga sonrió. Cas se alejó unos pasos y llamó a Shigaraki al teléfono desechable que le dieron. «Mierda, ustedes terminaron más rápido de lo que esperaba», dijo Shigaraki cuando respondió. «Sí. Ven aquí». Cas negó con la cabeza. «Oc, oc, dame un segundo», dijo el líder de la liga antes de colgar. Pasó exactamente un segundo antes de que la niebla negra del Kirp de Kurohiri apareciera en el laboratorio de Primo. Tomura pasó como de costumbre, con Kurohiri siguiéndolo de cerca. Mientras el líder se dirigía hacia Primo, la atención de los miembros de la liga fue repentinamente atraída por el sonido de una puerta abriéndose. «Eh, cuatro de cuatro. Y. ¿Nadie está muerto?», preguntó Shigaraki. «Un poco magullado, pero no hubo víctimas», dijo Spinner. Shigaraki caminó hacia los héroes caídos, todos ellos noqueados excepto Primo y Fideklau. Sus cuerpos encadenados y sus rostros ensangrentados eran, tan agradable de ver. «Papá», gruñó Fideklau, mientras Primo le lanzaba una mirada triste. «Lo siento, por pelear, Dr. Primo, para ser uno de los profesionales más inteligentes en el negocio, seguro que un montón de idiotas lo burlaron». Shigaraki se rió. «Eso debe volverte loco». «Tú», resopló el Dr. Primo, tratando de liberarse. «Su hija, ella lo necesitaba». «Pierde el aliento, doctor». Dijo Shigaraki, caminando hacia Fideklau. «Aún acabas de salir de la secundaria Shiketsu, ¿verdad?». Fideklau miró hacia otro lago y Shigaraki frunció el ceño. «Cuando un adulto te habla, escuchas. Yaces contacto visual». Tomura puso cuatro de sus manos sobre la cabeza de Fideklau para obligarla a mirar hacia arriba. Ella lo miró a los ojos inyectados en sangre y sintió la fría ola de muerte golpear su cuerpo. «¿Fue y fue esto?». «Ahora, doctor, ya que ustedes dos todavía están despiertos, les daré una opción». Dijo Tomura. «Sólo mataré a uno de ustedes». «¿Serán egoístas, como su hija dice que son? ¿O abandonarán su ego y salvarán la vida de este mocoso y respetuoso?». Fideklau miró a su padre con los ojos muy abiertos por el miedo. Primo pareció horrorizado ante la decisión, pero sabía lo que tenía que hacer. «¡Homura!» Dijo Primo. «Papá te quiere, mucho». El rostro de Homura se suavizó. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. «¡Cuida, de tu madre y tu hermano!» Dijo Primo, mirando hacia abajo. «¡Y sigue tu propio camino!». «Nunca debí haber sido tan duro contigo». Homura comenzó a llorar. «Papá y yo», Tomura puso su último dedo en su cabeza. Y ella se fue. Los alumnos de Primo se encogieron de incredulidad. «Todos los demás también». «¡Vaya!» Dijo Mercury, luciendo absolutamente horrorizado. «Me gusta aún más este chico ahora». Dijo Tyrion, mientras Primo comenzaba a gemir y gritar a todo pulmón. «Los héroes como tú me dan asco». Dijo Tomura, levantándose nuevamente. «Al dar estos mensajes positivos de mentir con tu sonrisa, pero a puerta cerrada, no eres más que un idiota promedio. Pondrás a tu familia en riesgo de sufrir un estúpido rescate». Primo cayó al suelo, todavía llorando. «Su hija estaba muerta». Tomura sintió la necesidad de echar más sal en la herida. Este escenario le resultaba familiar. «Iba a matar a la chica, pero, me diste una idea». Tomura se arrodilló cerca de los cuerpos de Atlas y Umbra. Todos contuvieron la respiración. «Dabi, sóstenlo. Necesita ver esto». Dijo Shigaraki. Dabi sonrió mientras caminaba hacia adelante. «Creo que estoy empezando a simpatizar contigo, jefe». Dijo Dabi, levantando el cuello de Primo. «Si siquiera intentas cerrar los ojos, yo mismo quemaré sus cuerpos». Primo se estremeció de miedo, mientras Shigaraki sonreía. «Es una pena que no escuchemos sus últimas palabras, pero no estoy de humor para esperar a que despierten». Dijo Shigaraki, levantando sus cuellos. Y se fueron. Los gritos primarios de angustia de Primo llenaron la habitación. Shigaraki suspiró. «Entonces, eso solo deja tu culo arrogante. ¿Apuesto a que quieres morir, no?» Dijo Shigaraki. «Lástima. Me siento bastante cansado ahora mismo», fingió un bostezo. «Entonces, todos volveremos más tarde. Tal vez en una hora, tal vez en unos días, pero no me olvidaré de hacerlo». Shigaraki chasqueó los dedos y se formó un portal. «Todos siguieron a Shigaraki a través del portal y Toga le dio una última mirada a Primo. Ella miró su cuchillo, todavía tenía la sangre de Fideklau. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. No lamió como si fuera una paleta. Su peculiaridad se activó, mientras Primo miraba con horror. «Este villano estaba usando la cara de su hija, papá», dijo Toga, imitando perfectamente la voz de Omura. «Te odio. Podrías haberme salvado, podrías haber salvado a mamá y a mi hermano, pero no lo hiciste. Y nunca te perdonaré». La cara de Omura se derritió del cuerpo de Toga y cayó al suelo. «Eso es lo que creo que ella te diría». Toga sonrió. «Divírtete planificando los funerales Tilde y divírtete aún más explicando dónde están los cuerpos». Toga saltó a través del portal y se cerró. Primo quedó ensangrentado y magullado en el suelo, completamente impotente. La verdad del asunto era que podría haberlos salvado a todos. Las cadenas no lo sujetaban lo suficientemente bien, pero quería que Shigaraki hablara el tiempo suficiente para distraerse. Y pero... no lo hizo. No hay final feliz para Primo. Cuando los compinches encontraron el laboratorio destrozado el lunes, Primo era una cáscara del hombre que solía ser. Estaba en estado de shock vegetativo. Nadie sabía lo que pasó. Las cámaras de seguridad no captaron nada ni quedaron evidencias. Ese fue el fin de la familia Quadrians. «Felicitaciones». Dijo Shigaraki. «De alguna manera, ustedes idiotas lo hicieron». «Estoy en shock». «Ese es el tipo de conversación que quiero escuchar». Davi resopló y puso los ojos en blanco. «Entonces supongo que son...» Comenzó Kurohiri. «Sí. Tenía mis dudas, pero... ¿Estás dentro?» Dijo Shigaraki. «Dulce». Dijo Sunji. «Entonces, ¿vamos a celebrar?» «Estoy en juego». Toda sonrió. «No te daré alcohol», dijo Kurohiri. «Muy bien, nos puede gustar. Vivir aquí ahora, ¿verdad?» Dijo Mjanki. «¿Qué?» «Claro, lo que sea». Dijo Shigaraki. «Bien, esa es toda la confirmación que necesito». Mjanki silbó. «¿Por qué necesitabas?» Comenzó Kurohiri. Antes de que el grumoso camarero pudiera terminar, Mjanki abrió la puerta del bar y dejó entrar, al menos, 50 gatos. «¿Cuántos tienes?» Spinner, Kurohiri, Toga y Tuize preguntaron al unísono. Los dos primeros preguntaban en estado de shock, mientras que las palabras del segundo les daban un toque de alegría. «Oh, no son tantos», señaló Mjanki con la mano. «Realmente no soy una persona que le gusten las mascotas», dijo Shigaraki, «sólo manténlas alejadas de mí y estarán bien. Estoy bien con que este lugar sea un café para gatos». Toga sonrió, recogiendo el que tenía el parche en el ojo. «¡Oh, Tilde no eres tan lindo!» «Oye, aún así debes tener cuidado con ellos, especialmente con Paches». «El pobre tipo se peleó, así que debe usar eso», dijo Mjanki. «Prometo que lo haré. Escucha eso, estás a salvo conmigo», dijo Toga, acariciando a Paches en la cabeza. «A mí me gustan más los perros», dijo Dabi. «Cas no pudo evitar acariciar a uno en la cabeza, e incluso Mercury no pudo resistirlo. Apesta, tenemos que vivir aquí con todos ellos, pero como sea», dijo Mercury, mirando hacia otro lado. «Me abasteceré de leche griega». «Comida para gatos, supongo», suspiró Kurohiri. «Si deberías». Dicho dos veces, recogiendo un montón de gatos. «Espera, mierda. Soy alérgico». «No, no lo soy». «Oh, espera, Twizze, ¿en realidad lo eres?», preguntó Mjanki, genuinamente preocupado. «Ah, y aparentemente también necesito conseguir una reserva de Epipens», añadió Kurohiri. «No sí». Dijo dos veces, moviendo la cabeza de arriba a abajo, «sí y no». «No se está muriendo». «Está bien». Dijo Dabi. «Todavía conseguiré algunos por si acaso», dijo Kurohiri. «Por favor hazlo. No es necesario». Gritó dos veces. «Esto va a ser interesante». Dijo Sunli, poniendo los ojos en blanco. La inquietud era un sentimiento universal para los estudiantes de la clase 1, A. Preparados o no, los exámenes de la UAHI siempre fueron algo de que preocuparse, pero necesitaban dejar de lado esas preocupaciones. La peor parte fue que, técnicamente hablando, la final del curso de héroes del primer trimestre fue más como dos pruebas combinadas. Hubo la prueba escrita habitual, otro examen ordinario y luego la prueba práctica. La prueba práctica, aunque los detalles más profundos sólo se revelarían en el momento del examen, los estudiantes usarían todo lo que habían aprendido en algún tipo de situación simulada, una batalla, un rescate o cualquier otra cosa. «Héroe podría encontrar en el trabajo». La mente de Ochaco estaba llena de todo tipo de conocimientos en este momento, y le dolía pensar en cuántas horas de sueño había perdido entre estudiar y trabajar como Spanner. Afortunadamente, tomó café para mantenerla despierta, pero Dios, deseaba que el chocolate caliente le diera la misma sensación. El apoyo de Sheep fue bienvenido esta mañana, ya que pudo ver lo preocupada que estaba por los exámenes. Logró fusionarse con su teléfono por un minuto y le envió un vídeo alentador de un gato. Cuando la estudiante escuchó la notificación desde su teléfono y vio quién la envió, sonrió y acarició la cabeza del pequeño Merchan Morp. «Gracias, amigo», sonrió Ochaco, «esperamos que todo salga bien». Ochaco necesitaba un buen desayuno y una ducha, y tal vez otra siesta, pero en el mejor de los casos conseguiría una de esas cosas. El buen desayuno fue discutible. «Ojalá los demás también estén preparados para esto», se dijo Ochaco antes de prepararse. La charla en el salón de clases de la clase 1, agiraba en torno a repasar, repasar, repasar. «Los niños se muestran tarjetas didácticas, comparan notas y le preguntan a Momo sobre sus habilidades de memorización. Fue un poco exasperante toda esta preparación, pero los exámenes siempre fueron una pesadilla para los primeros años. Ahora bien, ¿cuántas fuerzas se requieren para una interacción?» Momo le preguntó a Kaminari. Kaminari se golpeó la cabeza, tratando de recordar los detalles. «Uh, fuerzas, una acción y una reacción». Momo asintió. «Lo estás haciendo mejor». «Casi dominas el capítulo 5». «Sí, de 15», Kaminari miró hacia otro lado. «Al menos lo estoy haciendo mejor que yo». «¿Por qué no puedo recordar nada de esto?» Preguntó Mina, mentalmente en pánico. «Los lapsos de memoria son un aspecto totalmente natural de la vida para todos nosotros». Dijo Tzu, consolándola. «No te sientas tan mal, Mina. Todavía estoy luchando por recordar algunas cosas». «Sí, pero al menos has llegado al capítulo 10. Lo estás haciendo muchísimo mejor que yo». «Bueno, a veces las cosas también le resultan más fáciles a la gente». Tzu se defendió. «Pfft. No puedo creer que ustedes estén perdiendo el tiempo estudiando. Tengo mi sistema completamente resuelto». Dijo Mineta, poniendo los pies sobre el escritorio. «¿Y, si puedo preguntar, qué es eso?» «Cero preguntó. Obviamente es un secreto. No puedo compartir mi brillantez con nadie». Mineta tartanudeó. «¿Incluso si ella fuera una supermodelo?» «Cero grunó. En particular, toca a Henry». Mineta desvió la mirada. «N» ni siquiera ella, no importa cuánto suplicó, «Cero frunció el ceño una vez más». «Está bien, solo estaba haciendo una broma, pero lo hiciste raro. No puede ser tan efectivo de todos modos», suspiró Thorne. «Además, creo que ya le estoy cogiendo el truco a todo esto. Entonces, no deberías tener ningún problema en decirme quién es Matthew Perry». Dijo Ida, cruzándose de brazos. «Estuvimos repasándolo durante bastante tiempo», Tooru tarareó. «¿Uh, el chico de Friends?» Ida parecía muy derrotada, pero Tooru se rió disimuladamente. «Estoy bromeando». Presionó a Japón para que comerciara con Estados Unidos y solicitó un tratado que permitiera el comercio y la apertura de puertos japoneses a los buques mercantes estadounidenses. Ida sonrió. «Gracias a Dios. Me tuviste por un segundo. Ayudó a aligerar un poco el ambiente, ¿verdad?» Tooru sonrió, incluso si nadie podía verla. Girou le estrechó un poco la mano. «Un poco demasiado comedia de situación, pero sí, estuvo bien. Pensé que era divertido». Admitió Maserao. «Pero solo un poco divertido». «Oye, un poco es mejor que nada». Tooru aplaudió. «Oye, pregúntame». Kirishima insistió. «Sé estas cosas muy bien». Ida estaba feliz de ver el entusiasmo de su compañero de clase. «Muy bien, entonces veremos cuánto ha valido la tutoría de Bakugou. ¿Cuál es la derivada de Arcsec, X?» «1, X, X, 1». Dijo Kirishima. «Las cejas de Ida se alzaron». «Hm, está bien». Ida tarareó. «¿Puedes tomar el producto escalar de un escalar?» «Para obtener la cantidad escalar, se calcula el producto escalar de dos vectores. Como resultado, el producto escalar de un vector y un escalar es imposible. Todos quedaron desconcertados por la repentina demostración de inteligencia de Kirishima. «Hombre, ahora siento que debería haberme unido a Kirishima». Dijo Kaminari. «Lo que sea que hizo Bakugou, funcionó». Momo se sintió un poco triste cuando escuchó eso. «Sí, Tooru se dio cuenta de eso y decidió ser franco». «¿Qué hizo Bakugou para ayudarte con esto?» Preguntó la chica invisible. «No puedo decírtelo. Arruinaría el secreto». Dijo Kirishima. «Todo lo que puedo decir es que siento que realmente voy a aprobar el examen. Es bueno escuchar eso, Kirishima». Dijo Izuku. «Sería bueno ir a este entrenamiento de verano con todos». «Sí, se siente raro, solo han pasado unos meses, pero siento que los conozco desde hace siempre». Dijo Ochako. «Me alegra saber que es más que yo», asintió Tzu. «Por supuesto que es». Mina intervino. «Casi siento que estábamos destinados a encontrarnos. ¿Traer el destino ahora? ¿En serio? Bromeo Tooru. Se llama ser dramático. Prometemos que pasaremos juntos estos exámenes, ¿de acuerdo?» Dijo Ida. «Estamos cada vez más cerca de convertirnos en verdaderos héroes, y juntos podemos superar este obstáculo». Los demás no pudieron evitar aplaudir y estar de acuerdo. «Salva a Bakugou, por supuesto, como si lo pillaran muerto animándolos». Ochako notó eso por el rabillo del ojo, pero lo ignoró. «Pase lo que pase a continuación, estarían listos». «Sí, y después de que terminemos con la parte escrita, solo nos queda el examen práctico». Tooru aplaudió. Ochako se quedó helado. «Maldita sea. El examen práctico». «Práctico», Mina comenzó a palidecer. «Soy el único que se acordó». Preguntó Tooru. «Nos hemos concentrado tanto en el examen escrito», se dio cuenta Ida, «ni siquiera consideramos la parte física». «Estoy seguro de que no será tan malo, ¿verdad?» Dijo Kaminari, repentinamente pálido. «No será tan malo». «¡Ah! No sé si mi estrategia de trampa totalmente infalible funcionará allí». Mineta entró en pánico. Todas las miradas se dirigieron a él. Mineta se aclaró la garganta torpemente. «Me refiero a una estrategia de estudio infalible». «Recuperación sin problemas, Bromeo-tsu, pero, aún así, ¿sabemos algo al respecto?» «Como todavía somos de primer año, será como sentirnos en la oscuridad». «Pero no puedo imaginar nada inusual en ello», reflexionó Todoroki, posiblemente incluso una versión más intensiva de un escenario que ya hemos experimentado. «Oh, Dios mío, olvidé por completo que podías hablar», Tooru hizo una broma. «Hablo todo el tiempo». Todoroki explicó. «Pero no con frecuencia». Tooru sonrió. «De nuevo en el camino, necesitamos considerar que podría ser», dijo Ira, «entrenamiento básico, de batalla y de rescate es lo que hemos abordado hasta ahora. Así que es posible que hagan una versión más intensiva de cualquiera de esos». «El rescate sería fácil de abordar, tal vez», pensó Tzu. «No sé si nos pedirían que rescatáramos ahora mismo, no conocemos todas las técnicas de seguridad como RCP y esas cosas. Kaminari respondió. ¿Quizás será como el examen de ingreso?», Aoyama sugirió. «Dudo que usaran todos los robots que tenían allí. Quizás. Aunque tendrían que reducir el número utilizado», añadió Tokoyami. «O endurecerlos». Sugirió Todoroki. «Volvimos a luchar contra ellos en el festival deportivo. Podrían cambiarlos». Mina no pudo evitar imaginar un escenario en el que los profesores sólo trajeron cinco robots mejorados, pero que pudieran combinarse como cualquier mecha popular, desde Transformers hasta Super Sentai. «Por muy genial que sea, el infierno que podría desatar un mecha como ese sería incomparable. Tal vez no deberíamos confiar en los robots», se rió nerviosamente Mina. «Deberíamos preguntarle al señor Aizawa. Él es nuestro maestro, seguramente sabrá cuál sería el examen». Dijo Momo. «¡Oh verdad!» «Tohoru tarareó. Recibiremos una respuesta directa de él. ¿Por qué olvidaste que el examen constaba de dos partes?» Dijo otra voz. «¿Sí? Eso es de lo que hemos estado hablando en el pasado», Tooru se giró para ver quién decía eso. «Si pudiera palidecer visiblemente, estaría blanca como la nieve ahora mismo, porque Aizawa acababa de entrar. «¿Antes de que preguntes, no? No voy a revelar el examen práctico». Dijo Aizawa. «Estamos esforzándonos por mantener eso en secreto». «Oh», dijo la chica invisible desinflándose un poco. «Sólo preocúpate primero por tu parte escrita antes de preocuparte por la práctica. Tienes dos días antes de la parte escrita y cuatro días antes de la práctica». Dijo Aizawa. «Te recomiendo que no escatimes en entrenarte físicamente. Todavía hay un descanso de dos días entre las partes del examen, para alivio de Ochako. Esperemos que haya sido suficiente. El examen escrito iba y venía. Era una especie de prueba habitual de escribir, escribir, soñar despierto. Fue una fiesta aburrida. Pero fue un acontecimiento importante que tenía en sus manos una fatalidad inminente. Ochako esencialmente había bloqueado todo lo demás cuando estaba pasando por la prueba, sin siquiera registrar quién había terminado antes que ella hasta que terminó la prueba. No fue una de las primeras personas en terminar, pero tampoco fue la última. Ella estaba más en el medio, terminando casi al mismo tiempo que Izuku e incluso Tokoyami y Tzu. Todos estaban bastante sorprendidos por las calificaciones de Kirishima. De antemano, él estaba obteniendo calificaciones bajas. No eran tan malos como Mina o Kaminari, pero eran notables. En todos sus exámenes, Kirishima había obtenido, ah, todo como. Kirishima se dio una palmada en la espalda. Tuve un buen tutor. Ochako estaba feliz de saber que había aprobado, con muchas de Yuna. La portadora del Omnitrix sintió tan realizada y feliz que se organizó una pequeña celebración en su apartamento. Al día siguiente, durante el almuerzo, se discutieron las calificaciones. Kaminari suspiró aliviada. No fallé, pero no lo hice terriblemente. 65, dijo el usuario del Kirk, tú, Mina. 69. Mina dijo simplemente. Lindo. Lindo. Mina estuvo de acuerdo. Fallé, tanto, Mineta gimió, mirando sus múltiples calificaciones de Y. Lo llamé, sonrió Toor. ¿Qué obtuviste? Preguntó Tzu. 76, de alguna manera. Wow, eso es bastante bueno. Tzu sonrió. ¿Verdad? Mucho mejores que mis notas habituales. Tooru sonrió. ¿Qué obtuviste? Preguntó el estudiante invisible. 80, bastante promedio para mí. No voy a castigarme por eso como lo hace Tokoyami. Tzu señaló a Tokoyami, que estaba de mal humor. En verdad, ese examen fue un loco banquete de oscuridad, dijo Tokoyami. Alguien está siendo dramático, bromeó Tooru. ¿Qué pasa con las dos personas más inteligentes de la clase? Ustedes no se perdieron ni una sola pregunta, ¿verdad? No. Dijo Todoroki, sin darse cuenta de que Tooru estaba bromeando. Calificaciones perfectas, en todos lados. Momo sonrió. Lo sabía. El invisible sonrió. Es bueno que, uh, la mayoría de nosotros aprobamos, dijo Izuku. Sus ojos se dirigieron a Mineta cuando dijo la mayoría, pero no debemos confiarnos demasiado. Todavía tenemos que preocuparnos por el examen práctico. De acuerdo. Aunque, con tan poco conocimiento al respecto, eso parece un desafío mayor, intervino Ida. Incluso si solo nos lo dicen en el último minuto, tendremos que ser, Izuku fue interrumpido cuando algo golpeó la parte posterior de la cabeza del ansioso estudiante. ¡Ay! ¡Ah, lo siento! Mi bandeja no pudo pasar por esa cabezota tuya. Dijo una voz muy sarcástica. Monoma de clase 1, B hizo su aparición por primera vez hoy. Prepárense para un poco de sarcasmo, gente. Monoma de clase B, ¿verdad? Preguntó Ida. Eso fue muy grosero de tu parte, oh, entonces los que buscan atención saben mi nombre. Soltó Monoma. Bien. Todos en la mesa pusieron los ojos en blanco. Ida suspiró. No aprecio exactamente que te hayas topado con la cabeza de mi amigo de esa manera, y puedo decir que lo hiciste a propósito, rico viniendo del cazador de héroes asesinos. Monoma sonrió. Ida pareció ofendida. Supongo que el festival del deporte no fue suficiente. ¿Sigues llamando la atención con un truco tras otro, no? ¿Qué? ¿Crees que la influencia que persigues te convertirá en un héroe más popular? Patético. Trabajo de héroe es un trabajo peligroso, no para imbéciles como tú. La mesa solo miró a Monoma con un montón de expresiones en blanco. ¿Vale? Es algo raro que decir. Ochaco frunció el ceño. Especialmente cuando hiciste todo lo posible para lastimar a Izuku. Señaló Tooru. Solo me preocupa que uno de estos días, todos nos veamos arrastrados por tus payasadas y seamos la parte perjudicada. Paestate, de repente, alguien cortó a Monoma en el hombro. Cayó al suelo retorciéndose de dolor. Todos, excepto Todoroki, que estaba concentrado en su comida, miraron al suelo. Y Tzuki Kendo agarró al chico del suelo. Lo siento. Ha estado así durante las últimas semanas. Gracias, señorita Kendo. Dijo Ida, inclinando la cabeza. No quería cruzar tu línea de jurisdicción con tu clase. Kendo suspiró. Está bien. Monoma es, apasionada por nuestra clase. Si quieres llamarlo así, pensó Ochaco. Los escuché hablar sobre el examen práctico. Yo también estoy bastante preocupado por eso. Kendo miró alrededor de la habitación y se inclinó. Pero, Uraraka está en el estadio, por lo que escuché. Izuku intervino. Espera, ¿en serio? ¿Quién es tu fuente sobre esto? Demandó Tzu. Conozco a una de las estudiantes mayores. Es alegre, pero conoce la UA. Es un poco injusto que los profesores no nos lo hayan dicho a ninguno de nosotros todavía, explicó Kendo. Izuku se dio una palmada en la frente. No es injusto en absoluto. La recopilación de información preliminar es sólo un aspecto del examen, porque no se me ocurrió preguntarle al segundo o tercer año. Kendo parecía bastante confundido. Esa es nuestra versión de las divagaciones de Monoma. Señaló Ochaco. Son muy inofensivos. Añadió Ida. Kendo, teníamos una ventaja de inteligencia sobre ellos, se quejó Monoma. Esa era nuestra oportunidad de hacer lo mejor que ellos, esos detestables va, Kendo lo golpeó de nuevo. No son detestables. Luego ella se lo llevó a rastras. Todoroki levantó la vista de su comida. Ella parece agradable. Añadió. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Son sólo, los robots? Repitió Kaminari. ¿De nuevo? Preguntó Mina, acercándose. Por lo que dijo Kendo. Izuku asintió. Así que hay menos preocupación por eso. Dijo Ochaco. Shoji tarareó. Ustedes dos siempre necesitan reducir sus peculiaridades para enfrentarse a oponentes humanos, pero con robots, contra los robots, es una victoria fácil. Podemos hacer todo lo posible. Mina sonrió. No hay necesidad de preocuparse por lastimar a alguien también. Campamento de entrenamiento de verano, allá vamos. Kaminari aplaudió. Una silla de escritorio retrocedió. Bakugo se puso de pie. Por favor. Humanos o robots, simplemente los destruiría a todos. ¿Cuál es el problema, idiota? Kaminari resopló. ¿A quién llamas idiota, idiota? Dice el imbécil que no sabe cómo recuperar su poder y pierde células cerebrales. Bakugou se burló. Kaminari se desinfló. La atención de Bakugou se volvió hacia Izuku. Oye, Deku. Izuku se giró para mirarlo. Estás mejorando en el control de tu peculiaridad. Deja de cabrearme así. No estoy buscando una victoria hueca como en el festival deportivo. Cuando se trata de nuestras calificaciones trimestrales, me aseguraré de obtener una puntuación tan maldita. Tan alto que hará que tus calificaciones parezcan una mierda. Bakugou señaló con el dedo a Todoroki. Y lo mismo para ti, mitad y mitad bastardo. Ey, amigo, ¿qué tal si volvemos a ayudarme a estudiar? Kirishima se acercó por detrás y torpemente tiró del hombro de Bakugou. Como sea, Bakugou abrió la puerta y la cerró con tanta fuerza que casi se sale de su carril. Caray. ¿Está en su periodo o algo así? Mineta se burló. Un grupo de chicas le lanzaron al pervertido una mirada enojada. Oh, ¿qué? Conozco a cinco chicas que se habrían reído de eso. Sí claro. Dijo Ochako, poniendo los ojos en blanco. Bakugou seguro que está entusiasmado con los exámenes. Iida señaló. Satou se rascó la cabeza. Hacía tiempo que no lo veía tan entusiasmado. Justo cuando pensaba que tendríamos vidas más tranquilas, ¿es inquietud? ¿O puro odio? Se preguntó Tokoyami en voz alta. Bakugou y Kirishima caminaron por el pasillo, con Bakugou todavía furioso. Kirishima estaba tratando de sacarlo de este horrible estado de ánimo. Ambos no se daban cuenta de que Aizaba los observaba. Aizaba suspiró. Bakugou, vas hacia el sur más rápido de lo que pensaba. Era una mañana soleada cuando la clase 1-A se reunió para realizar el examen. Estaban vestidos con sus disfraces de héroes, listos para realizar el examen práctico que determinaría si aprobaban o no este semestre. Aizaba los estaba esperando en la entrada, luciendo tan estoico como siempre. Muy bien, bajemos al lugar de la prueba, dijo, señalando el autobús que estaba estacionado cerca. Los estudiantes subieron al autobús y charlaron entusiasmados sobre lo que podría implicar el examen práctico. Algunos estaban nerviosos, mientras que otros confiaban en sus habilidades. Ochaco se sentó tranquilamente en el autobús y miró por la ventana el paisaje que pasaba. Su corazón latía rápidamente en su pecho y sus manos temblaban. No pudo evitar estar nerviosa por el examen práctico. Había trabajado duro todo el semestre para mejorar, pero la idea de fracasarla hacía sentir terrible. No pudo evitar sentir celos de la confianza de los otros estudiantes mientras los veía hablar y reír. Todos parecían muy seguros de sí mismos, pero ella sentía que apenas podía mantenerse firme. Ochaco inhaló profundamente y trató de calmarse. Pensó en lo duro que había trabajado y en lo lejos que había llegado. Después de todo, Ben la eligió por una razón. Cuando llegaron al lugar de la prueba, Ochaco se bajó del autobús. Lo primero que notó Ochaco fue cuántos profesores había en el campo de exámenes. Aizawa, Present Mic, Number 13, Cementos, Snipe, Ectoplasm, Mignig, ¿qué estaba pasando? El corazón de Ochaco comenzó a latir aún más fuerte cuando vio a todos los profesores reunidos en el campo de exámenes. No podía entender por qué había tantos allí. Aizawa se aclaró la garganta. Tenga en cuenta que es posible aprobar el examen escrito y reprobar el práctico. No arruines esto. Ochaco apretó el puño. Sabía que no podía fallar aquí, especialmente con todo el arduo trabajo que puso. Conociéndolos, probablemente preguntaron por ahí sobre el examen en busca de una idea vaga. Aizawa adivinó correctamente. Sabemos que es una pelea de robos. Como el examen de ingreso. Dijo Kaminari. Que vengan los metaleros. Mina aplaudió. El director Netzu apareció de repente fuera de la bufanda de Aizawa. No del todo. Decidimos revisar este año. ¿Estuvo allí durante todo el viaje en autobús? Los rostros de Mina y Kaminari cayeron, oh, Dios. Revisar. Repitió Momo. Netzu saltó de la bufanda de Aizawa y cayó al suelo. Hemos decidido que a partir de este año nos centraremos en colocaros en grupos de cuatro y enfrenta a los oponentes de carne y hueso. Es vital que nuestra instrucción refleje la experiencia práctica. Ochaco de repente tuvo una sensación extraña en el estómago. Espera, eso significa, de hecho. Estarás peleando, contra nosotros los maestros. Netzu sonrió. La clase se estremeció ante eso. Y aquí están tus grupos. Netzu entregó una hoja de papel con nombres. El nombre de Ochaco estaba en la parte superior, grupo 1. Uraraka Ochaco Izuku Midoriya Kirishima Eijiro Bakugou Katsuki Grupo 2 Momoya Oyorozu Shoto Todoroki Kyokajiro Mina Asido Grupo 3 Antasero Masirao Ojiro Koji Kouda Tooro Agakure Grupo 4 Mineta Minor Rikido Sato Tsuyu Asui Mezo Shohi Grupo 5 Iida Tenya Kaminaridenki Yuga Oyoma Fumikage Tokoyami Su En un grupo con Izuku y Bakugou Uo Deku Bakugou fulminó con la mirada a Izuku Antes de que Kirishima se interpusiera entre las miradas Ajajaja Que bien Estamos Estamos trabajando juntos Dijo Kirishima Izuku desvió la mirada nerviosamente y se estremeció ¿Y quién es nuestro oponente? Ese sería yo Olmik dio un paso adelante Sonriendo Estoy aquí Ochaco tragó saliva Se había enfrentado a extraterrestres Robots y niños descarriados Pero nunca pensó que alguna vez enfrentaría el símbolo de la paz Este iba a ser un examen difícil Grupo 2 Te enfrentarás a mí Aizaba sonrió No puedo prometer que seré un oponente fácil Momo apretó el puño Estaba lista para el examen Grupo 3 Te enfrentarás a mí Dijo Ectoplasma Han visto algunas de las calificaciones de sus exámenes Espero que todos luchen como si su vida dependiera de ello El grupo, sin ojiró, se quedó sin aliento Esa no fue una buena señal Eso fue una broma La mayoría de tus calificaciones estuvieron bien Dijo Ectoplasma Tooru se agarró el pecho Eso es un alivio y Medianoche dio un paso adelante Grupo 4 Estás contra mí ¿En serio? Los ojos de Mineta se abrieron como platos Medianoche frunció el ceño Sí, y seré una evaluadora muy dura, Mineta Mineta parecía deslumbrada Ella sabe mi nombre, Mineta babeó Eh, ¿verdad? Ella es maestra Ella sabe todos nuestros nombres Dijo Satou, dándole una palmada en la cabeza con la realidad ¿Y eso deja a nuestro grupo, a quién debemos enfrentar? Preguntó Yida Netzu dio un paso adelante Y el grupo 5 se enfrentará a mí ¿Usted también se involucrará en esto, director? Preguntó Yida Esta noticia lo sorprendió Por supuesto ¿Por qué no lo estaría? Netzu se rió No lo sé, nunca te hemos visto pelear Dijo Tzu Oh, yo no peleo Netzu tomó un largo sorbo de café Yo destruyo El grupo vio alejarse al director Hubo señales de alerta en torno a esa respuesta Ahora se han preparado 5 etapas Todos los equipos comenzarán simultáneamente Las pautas de la prueba serán explicadas por sus respectivos oponentes Dijo Aizawa Todos los escenarios están en terrenos escolares Por favor preséntense en sus respectivos autobuses Aizawa señaló algunos autobuses que tenían los dígitos del 1 al 5 en la espalda Ochaco respiró hondo mientras ella y los demás caminaban hacia sus autobuses Los estudiantes se gritaron palabras de aliento unos a otros Pero honestamente todos sus niveles de estrés se habían disparado Bakugou caminaba delante de Ochaco y los demás Tratando de evitar la conversación Algo me dice que no estará de humor para elaborar estrategias Ochaco negó con la cabeza Me alegro de que no seamos solo él y yo los que nos enfrentemos a Olmig solos No sé si hubiéramos podido hacer eso Izuku suspiró Hombre, estaba tan listo para aplastar algunos robots otra vez Kirishima hizo un puchero Lo hice bastante bien con eso Así es Izuku recordó Olvidé que ocupaste el segundo lugar en el examen de ingreso Kirishima rió disimuladamente Sí, tenía una mezcla saludable de villano y puntos de rescate Fue bastante genial Debería haber visto las caras de mis padres cuando les dije que obtuve el segundo lugar Ochaco trató de imaginar cómo eran los padres de Kirishima Todo lo que podía ver era sólo una mujer parecida a un tiburón y un hombre hipermasculino Todos lanzando confeti para su hijo Ochaco negó con la cabeza Y quedé en tercer lugar ¿Crees que nos agruparon por eso? Ochaco adivinó Tal vez, pero Iida obtuvo una puntuación más alta que yo Tendría sentido que él ocupara mi lugar sobre él Dijo Izuku Tal vez sea porque tenemos sinergia Ochaco adivinó Sí, mi Torgia y tú tenéis mucha química Comenzó Kirishima, haciendo que los dos se sonrojaran En términos de poderes Él destruye el medio ambiente Lo usas a tu favor con tu peculiaridad de gravedad cero Luego, conmigo y Bakugou Puedo resistir cualquier explosión que pueda lanzarme Eso podría ser todo Kirishima y yo somos atacantes completos Ochaco es nuestro apoyo y Bakugou es nuestro atacante hiperofensivo Izuku teorizó Entonces, está eso ¿Pero por qué Estados Unidos se enfrenta a Olmig? Preguntó Ochaco Ni Izuku ni Kirishima pudieron encontrar una respuesta a eso Pero Olmig sabía exactamente por qué Cuando los profesores de primer año se reunieron Tuvieron que decidir a quién emparejar con quién Y eso requirió un debate riguroso Los niños necesitan trabajar en sus habilidades de comunicación Así que hagamos que se enfrente a un oponente abrumador Con un grupo de héroes de clase de apoyo Ectoplasm, ¿Cómo te sentirías al asumir la tarea? Preguntó Aizawa Siento que estoy más que preparado Ectoplasma asintió No debería costar mucho arrinconarlos y sacarlos de su zona de confiud El grupo de Momo tiene una idea similar Momo puede ser un genio Pero falla a la hora de decidir y actuar en el momento Dijo Aizawa Tenemos dos luchadores que dependen en gran medida de sus peculiaridades mutantes Y uno que claramente está fuera de elementos sin ningún elemento Borraré sus peculiaridades y explotaré sus debilidades ¿Alguna objeción? Me parece bien Dijo Medianoche ¿Entonces, me enfrentaré a Mineta? Sí Voy a aclarar a ese chico por algunos comentarios que ha estado haciendo Dijo Mid-Mig Con una leve sonrisa maliciosa en su rostro Aizawa entendió por qué Ahora, Olmig Dijo Aizawa, volviéndose hacia él Sí, quería preguntar ¿Por qué poner a Bakugou y Midoriya en el mismo equipo? Preguntó Olmig Ojeando el documento Aizawa miró a Olmig Están en malos términos y espero que ponerlos En una situación con personas que conocen pueda ayudar a amortiguar algunos de sus problemas Ya veo, interesante Olmig se mostró escéptico, pero aún estaba dispuesto a intentarlo También sabemos que has sido un gran partidario de Midoriya Pensamos que tú lo enfrentaste Podría ser una buena manera de guiarlo Dijo Netsu Olmig tarareó Mi mentor hizo lo mismo por mí, así que supongo que haré lo mismo El viaje en autobús fue muy incómodo Ochako, Izuku y Kirishima se sentaron uno cerca del otro Olmig estaba cerca del frente y Bakugou estaba atrás Olmig estaba intentando mantener algo de camaradería entablando conversaciones extrañas ¿Entonces y algún plan para el verano? Kirishima tarareó No sé, el entrenamiento de verano no es hasta agosto, así que tenemos algunas semanas para hacer lo que sea Realmente no he pensado en eso Uh, supongo que entrenando Izuku se encogió de hombros Tratando de no sudar hasta morir en mi apartamento Dijo Ochako, mirando hacia otro lado Había que sacrificar las necesidades para sobrevivir Bakugou no dijo nada Ah, sí, recuerdo mi primera vez en el regimiento de entrenamiento de verano Olmig suspiró, pensando en sus días de gloria Sus mejores días ¿Cómo fue? Preguntó Kirishima, invertido Los campamentos generalmente enfatizan perfeccionar tus peculiaridades Así que estuve peleando todo el día Sin descansos, solo peleando Olmig se rió Izuku, Kirishima y Ochako compartieron una mirada Oh, créeme Salí bien librado Mis compañeros de clase como skipper tuvieron que pasar todo el día bajo el agua Nadando, el basal Bowman tuvo que alcanzar objetivos a kilómetros de distancia Produciendo constantemente flechas de su cuerpo Oh, y triunfo Olmig continuó, antes de que el autobús se detuviera repentinamente Ah, ya estamos aquí Lástima, quería recordar más sobre mi pasado Bakugou se levantó y salió corriendo por la puerta Escribe una maldita autobiografía si quieres divagar Terminemos con esto de una vez Olmig vio a Bakugou irse Tosió nerviosamente C bien, entonces Los cuatro bajaron del autobús y se pararon ante las puertas del campo de pruebas Vaya, Cementos hizo todo lo posible en este campo de pruebas Kirishima se rió ¿Dónde está su premio Pritzker? Parece el centro de Kioto Dijo Izuku Entonces, Olmig ¿Cómo funciona esta prueba? Preguntó Chaco Permítanme explicarles completamente Olmig levantó un par de esposas El tiempo límite para tu examen es de 30 minutos Tu objetivo es ponerme estas esposas o hacer que dos o más personas escapen del escenario La prueba está destinada a simular una batalla real lo más fielmente posible Piensa en mí, como el símbolo del miedo El disfraz de Olmig cambió repentinamente de color Perdió su habitual color rojo, azul y amarillo y se volvió blanco y negro Izuku jadeó Dios mío, el disfraz de la edad de bronce Se puso nervioso Cállate, murmuró Bakugou Ahora, si nos encontramos en la batalla y ganamos, está bien Sin embargo, si te sientes abrumado, huir y pedir ayuda puede ser tu mejor opción Todo podría explicarse Como nuestro entrenamiento de batalla Kirishima asintió Buena manera de terminar el semestre Luchar o huir, está bien, es bastante simple Se basa en la toma de decisiones Ochaco tarareó ¿Estás seguro de que podemos simplemente salir corriendo? Estás en otro nivel que cualquiera de los drones con los que luchamos Preguntó Izuku Me alegra que lo hayas preguntado, joven Midorgeía Olmig sacó algo detrás de su espalda Parecía una especie de peso para el tobillo Mira, las pesas ultracomprimidas del curso de apoyo Es una desventaja, hecha para sobrecargarme con un 50% adicional de mi propio peso corporal Se supone que estimula movimientos más lentos y drenajes de resistencia Olmig puso múltiples pesas en sus muñecas y piernas Dispara, es más pesado de lo que pensé que sería Bakugou se burló de nuevo ¿Tratar de llevar esta pelea a nuestro nivel o algo así? Eso es un insulto Olmig se rió Ya veremos eso, ahora, preséntete en el centro de la ciudad Cuando todos los demás estén en su lugar, el examen comenzará La pandilla comenzó a conspirar mientras se dirigían al centro Recomiendo que evitemos la batalla Izuku comenzó De acuerdo, débil o no, sigue siendo Olmig Todos lo vieron golpear a Nomu contra el cielo Dijo Ochaco No tengo idea de cuán débiles están haciendo esos brazaletes a Olmig Pero si las cosas se ponen difíciles, podría recibir algunos ataques de él Mi peculiaridad de endurecimiento ha estado mejorando Se jactó Kirishima He querido preguntar, ¿hay algún límite a tu poder? Preguntó Izuku Si tuviera su cuaderno ahora mismo, estaría escribiendo todo esto Momo tiene que depender de lípidos La cinta de anta, como he teorizado Está hecha de vitamina D Lo que explica su piel seca y Supongo que mi resistencia Pierdo resistencia al tratar de mantener mi Kirk activo Esforzándome demasiado Estaba tan concentrado en mejorar mi propia defensa Que lo descuidé Dijo Kirishima Tengo algunas ideas de ataque Si alguna vez entramos en batalla Dijo Ochaco Muchos de ellos implican lanzarte contra Olmig Ya que probablemente eres el único de nosotros que puede recibir múltiples golpes O que tú e Izuku destrocen el pavimento para que yo pueda usar los alrededores a mi favor Mírate, entrando en la mentalidad Kirishima sonrió Bakugou también podría ayudar Podría destrozar algunos de los edificios No me involucraré en tus planes Dijo Bakugou rotundamente Sin molestarse en darse la vuelta El grupo se quedó helado Si, lo eres Este es un esfuerzo de grupo Argumentó Ochaco Y simplemente me ralentizarán Ustedes pueden correr Pero yo lo derrotaré Bakugou se burló No, es mejor que evitemos la batalla Dijo Ochaco Cruzándose de brazos Bakugou se rió Mierda Derrotarlo es la mejor opción Le dejaremos jugar con nosotros hasta el final Luego, cuando esté exhausto Le dejaré tenerlo Izuku y Ochaco compartieron una mirada Estamos hablando de Olmigat Incluso con su desventaja No hay manera de que puedas vencerlo Cacha Bakugou se dio la vuelta Y le dio un revés a Izuku en la cara Deku cayó al suelo Agarrándose la cara de dolor Deku Ochaco corrió para ayudar a Izuku Kirishima estaba enojado Amigo, ¿qué diablos te pasa? No le pegas a tu compañero de equipo Deja de hablar ¿Crees que eres todo eso? Me está cabreando Bakugou grunó Ochaco apretó el puño Bakugou se dio cuenta ¿Qué, vas a darme otro golpe ahora? Bakugou sonrió Tu nuevo trabajo se entusiasmó Solo porque eliminaste a unos matones estúpidos Kirishima inclinó la cabeza ¿Trabajo? Sí, estoy enojado Dijo Ochaco Nos enfrentamos a los mejores de los mejores Y uno de mis compañeros de equipo Está actuando como un verdadero Verdadero Niña Necesitas trabajar con nosotros Cachan Dijo Izuku Es nuestra única manera de aprobar el examen Olvídalo Gritó Bakugou ¿Crees que necesito que tus apestosos poderes pasen? Izuku parecía enojado Ochaco nunca había visto a Izuku tan enfurecido Incluso cuando el nómulo se estaba atacando en la Ush Dejen de gritar por una vez Es por eso que nunca podemos hablar Izuku gritó en respuesta El edificio junto a ellos explotó repentinamente Gracias a un solo golpe de Olmigt La fuerza del golpe hizo que los cuatro estudiantes volaran hacia atrás Y destrozó el centro de la ciudad Olmigt salió del polvo Con un rostro notablemente sombrío La sonrisa característica de su rostro no se veía por ninguna parte Y ese traje blanco y negro lo hacía sentir amenazador Piensan en esto solo como una prueba Y lo pasaréis muy bien, héroes Dijo Olmigt Con uno de sus ojos brillando Olmigt acababa de destruir toda la carrera de Bakugou Con unos pocos golpes Incluso con esas desventajas Señaló Ochaco Aún es tan fuerte Terminó Kirishima Por supuesto, soy un villano, héroes Olmigt levantó la mano y les indicó que se acercaran a él El grupo nos movió Muy bien, entonces iré hacia ti Olmigt se lanzó hacia el cuarteto con los brazos extendidos El poder que usó para lanzarse hizo que el suelo temblara Izuku vio la muerte cuando Olmigt se acercó a ellos Correr Gritó Izuku Izuku, Kirishima y Ochaco huyeron Pero Bakugou se mantuvo firme Bakugou Fuera de aquí Gritó Ochaco No eres mi jefe Bakugou apuntó sus dos guanteletes a Olmigt y disparó Una explosión brillante cegó al villano Granada de aturdimiento Olmigt detuvo su ataque para cubrirse los ojos Bakugou saltó, listo para atacar Olmigt Desde el maldito comienzo Olmigt agarró la cara de Bakugou y lo sostuvo en el aire Bakugou luchó por apuntar sus guanteletes al cuerpo de Olmigt Uno apuntaba a su cara, otro apuntaba a su pecho Me esperaba esto Bakugou sonrió Olmigt fue bombardeado con las explosiones de Bakugou Dolieron más de lo que pensaba La mayoría de las personas, cuando les agarraban la cara, intentaban arrancarla Pero Bakugou estaba decidido a vencer a Olmigt, y nada más Olmigt arrojó a Bakugou sobre su hombro y al suelo Gritó Bakugou, ese ataque le quitó el aire de los pulmones Un bombardeo débil como ese no es suficiente para detenerme Olmigt se rió entre dientes Olmigt giró la cabeza para mirar a los otros tres estudiantes Sus ojos estaban llenos de miedo y estaban listos para correr Le recordó a Izuku a Stein Kirishima se puso delante del dúo Ustedes dos, vayan Solo necesitamos que dos personas pasen por la puerta para pasar el nivel Red Riot Gritó Ochako Kirishima endureció su cuerpo lo mejor que pudo Los puños de Olmigt lo golpearon, pero el joven Ego se mantuvo firme Ir Gritó Kirishima Ochako e Izuku salieron corriendo Ochako se golpeó los brazos con tres dedos y saltó Todavía flotaba un poco, pero eso era bueno Tal vez necesitaba invertir en algo que pudiera controlar su cuerpo sin gravedad Ochako flotaba en el aire, ocasionalmente miraba hacia atrás para ver a Olmigt todavía concentrado en romper las defensas de Kirishima Izuku canalizó su full cooling y comenzó a saltar de un edificio a otro Sus habilidades de parkour habían mejorado claramente Los movimientos seguían siendo bakugoues que pero tenían su estilo personal Encuentra la salida Entonces podremos, gritó Izuku Dakota del norte, Izuku y Ochako giraron el cuello para ver a Olmigt, volando directamente hacia ellos Agarró el cuerpo de Izuku y lo tiró al suelo Aplastar Ochako gritó mientras se lanzaba hacia el Omnitrix Se sentía demasiado real Pero simular una pelea era el propósito del examen Ochako había aterrizado encima de una estructura y se acercó para observar la enorme nube de escombros Deku Olmigt saltó de la nube de polvo Dakota del sur, Ochako intentó huir, pero Olmigt fue demasiado rápido También golpeó fuerte Una roca voladora, por así decirlo Agarró a Ochako y la atacó a través del techo del edificio Aplastar Ochako gimió cuando Olmigt la soltó Ochako se frotó la cabeza Sé que esto es una prueba, pero hay Pensó Ochako Olmigt miró a su alrededor, como si buscara algo Ochako estaba confundida Está bien, bien No hay nadie más alrededor Y no hay cámaras de seguridad monitoreando este lugar, estamos a salvo ¿Eh? Preguntó Ochako Estamos probando todas tus habilidades, chico Eso incluye, otros poderes Olmigt se tocó la muñeca Ochako se dio cuenta de inmediato Ven a mí No creo que Bakugou se quede abajo por mucho tiempo Olmigt se burló El rostro de Ochako se endureció Se limpió un poco de suciedad de la cara y se arrancó uno de sus guanteletes dañados Ella activó el Omnitrix Si tratas esto como algo real, yo también lo haré Ochako golpeó el Omnitrix Sus músculos comenzaron a hincharse y su piel se puso roja Sus manos se volvieron más voluminosas y una armadura adornaba su cuerpo Los puños de Four Arms golpearon sus nudillos y ella se partió el cuello No te tomes esto como algo personal Los dos inmediatamente comenzaron a intercambiar golpes, golpeándose como locos Sus puños eran como pistones disparando constantemente Ochako podía superar el dolor Tal vez esos brazaletes que llevaba Olmigt lo estaban frenando O tal vez Ochako estaba subestimando gravemente la durabilidad de Four Arms Ochako agitó sus dos brazos derechos hacia Olmigt, derribándolo Olmigt respondió con su propio y poderoso golpe, dirigiéndolo al pecho de Ochako Ochako atrapó su puño con sus dos grandes brazos Mientras sus antebrazos descargaban golpes como balas sobre el profesional Olmigt decidió tomar una página de Izuku Con su mano libre, Olmigt chasqueó los dedos La fuerza del viento fue suficiente para impulsar a Ochako contra una pared, liberando a Olmigt de sus garras Olmigt derribó a Ochako a través de algunas paredes más, pero se detuvo en una ¿Es muro conduce al exterior? Ochako hizo una pausa Creo que es seguro atravesarlo Bien Olmigt atravesó otra pared y aplastó a Ochako contra el suelo Ochako lo echó fuera de ella Olmigt tropezó hacia atrás Ochako se levantó de una patada y se estrelló contra la cara de Olmigt con su casco protector Olmigt maldijo y tropezó hacia atrás Ochako aún no había terminado Echó sus puños izquierdos hacia atrás y lanzó un directo devastador Olmigt apenas evitó el ataque, pero el puño atravesó otra pared que aún no habían atravesado Olmigt reaccionó rápidamente Se dio la vuelta y golpeó la nuca de Ochako Ella se desplomó en el suelo Olmigt se rió mientras le ponía el pie en la espalda Eres bastante bueno, chico Aún necesitas desesperadamente practicar Aunque, Olmigt de repente se dio cuenta de algo Algo estaba apretando su espalda Olmigt miró hacia abajo y vio que Ochako estaba flexionando los músculos de su espalda para mantener el pie de Olmigt en su lugar ¿Q qué? Claro, lo necesito, pero soy excelente improvisando Ochako golpeó su símbolo Omnitrix y se convirtió en Big Chill Inmediatamente se volvió intangible y congeló el cuerpo de Olmigt, excepto su cabeza C inteligente, Olmigt brunó Ahora, esta es la cuestión ¿Podría lanzarte algunas fotos gratis ahora mismo y aprobar fácilmente el examen? ¿O podría ayudar a mis compañeros de equipo? Dijo Ochako Olmigt Bueno, ¿qué vas a hacer? Ochako volvió a congelar el cuerpo de Olmigt Restringete un poco más Necesito encontrar a mis amigos Olmigt sonrió Puedo respetar eso Ochako volvió a ser humano y salió corriendo a buscar a los demás Ochako corrió hacia Izuku El polvo se había disipado y Ochako pudo ver claramente que estaba atrapado entre una puerta que Olmigt había fijado encima de él Deku Gritó Ochako, corriendo más rápido Uraraka Gritó Izuku, su voz con una mezcla de sorpresa y alivio Una parte de él se preguntaba cómo logró escapar de Olmigt, aunque cuando la adrenalina bajó un poco, lo supo ¿Tú y tú y? Susurró Izuku cuando estuvo más cerca Ochako tocó la puerta y usó su Kirk para quitarle los escombros Sí Se aseguró de que no hubiera nadie más cerca antes de dejarme Sin embargo, conociendo su poder, no sé cuánto tiempo tenemos Dijo Ochako Izuku salió de los escombros y se levantó Necesitamos reagruparnos con Bakugou y Kirishima ¿Dónde están? No tengo idea Por suerte logré encontrar a alguien honestamente, admitió el héroe antigravedad Cuando Olmigt regrese a la lucha y los encuentre solos, lo sé Necesitamos encontrarlos, rápido Ojalá Bakugou no esté siendo, Bakugou Ochako frunció el ceño Y si es así, ojalá Kirishima pueda ayudarlo, añadió Izuku Kirishima ayudó a Bakugou a levantarse, no por su propia voluntad Hombre, recibí esos golpes mejor de lo que pensé Dijo Kirishima ¿Estás bien, hombre? ¿Dónde está Olmigt? Bakugou frunció el ceño Uh, fue tras Midorji y Ochako Dijo Kirishima ¿Por qué? Las manos de Bakugou se iluminaron Mantenga Bakugou se levantó del suelo y comenzó a impulsarse por el aire Oye Espera Gritó Kirishima, persiguiéndolo Las explosiones sacudieron el aire, haciendo eco en el aire, alertando a todos sobre la presencia de Bakugou, incluido Olmigt La prisión de hielo en la que Ochako lo había metido comenzó a debilitarse y se formaron grietas a lo largo de su superficie Kakchan ha vuelto a hacerlo, dijo Izuku, mirando a Bakugou volar por el aire Vamos ¿Dónde estás? Gritó Bakugou Ven y lucha Bueno, ¿quién soy yo para ignorar un desafío tan descarado? Olmigt sonrió, liberándose y destrozando la prisión helada Se quitó el polvo de los últimos restos de hielo de su hombro antes de saltar hacia la fuente de las explosiones Saltando de edificio en edificio, el profesional número uno rápidamente se dirigió hacia donde estaba Bakugou, concentrándose en la fuente de las explosiones Estoy aquí Olmigt gritó, dando un puñetazo Olmigt estaba a punto de derribar a Bakugou Pero Bakugou se impulsó hacia arriba y se colocó sobre Olmigt Colocó ambos brazos frente a él y gritó Bakugou concentró toda su energía en crear una explosión gigante similar a un rayo que golpeó a Olmigt a quemarropa Izuku y Ochako corrieron rápidamente La explosión fue lo suficientemente grande como para requerir una buena distancia El grupo pasó a Kirishima mientras corrían Oye donde estás Kirishima de repente vio la explosión y se dio la vuelta Espera Bakugou solo pudo sonreír locamente cuando la explosión golpeó a Olmigt La fuerza pura de la explosión lo empujó hacia atrás Los otros tres simplemente huían de la zona de la explosión, con la esperanza de no quedar atrapados en ella Kirishima, podría haber estado a salvo, aunque ese era un podría muy inestable, dada la cantidad de poder que el impulsivo estudiante estaba poniendo en el ataque Ochako, Izuku y Kirishima se escondieron detrás de un edificio, sintieron que el suelo temblaba y escucharon el sonido de los escombros desmoronándose Ochako respiró hondo unas cuantas veces Él está loco Dijo Ochako Está loco por acabar con Olmigt ¿Por qué diablos actúas de manera tan irracional? Kirishima frunció el ceño Dijo que nunca ganaríamos enfrentándolo de frente, ¿por qué ser un hipócrita aquí? Preguntó Izuku De repente, Izuku se dio cuenta de algo Está tratando de superarme ¿Él es qué? Ochako y Kirishima preguntaron al unísono Claro, Bakugou podía ser terco, grosero y abrasivo, pero no podía ser tan mezquino ¿Podría él? Incluso si pudiera serlo, ¿por qué apuntar todo a Izuku? Ochako lo sabía, pero no hay forma de que fuera porque consiguió One for All y no Bakugou Entonces sí, ¿qué diablos? Está celoso de mi Kirk Izuku frunció el ceño y miró su mano He estado creciendo a un ritmo increíble y Bakugou simplemente está estancado en el mismo nivel Me enfrenté a un villano real y Bakugou perdió el tiempo con Bershianist Está enojado Ochako poco a poco se dio cuenta de lo que quería decir Bakugou estaba resentido con Izuku porque era el sucesor de Olmigt Eso, eso es, oh dios mío, gimió Kirishima, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Esta es una prueba Estamos siendo juzgados por nuestra capacidad para trabajar juntos Ya sea que Bakugou esté a bordo o no, debemos cooperar y ser más astutos que Olmigt Dijo Izuku Y eso significa tratar de sacar a Bakugou de allí ahora ¿Tiene un plan? Preguntó Ochako Un pequeño plan podría derribar a Olmigt por un corto tiempo, dijo Izuku Kirishima, ¿cuánto pesas en tu modo más voluminoso? Kirishima hizo una pausa para pensar No sé, unas buenas trescientos libras ¿Ugaraka? Izuku se volvió hacia el héroe antigravedad e inmediatamente todo encajó Adelante Sígueme Ochako le indicó a Kirishima que la siguiera, antes de correr hacia el techo de un edificio cercano Olmigt había sobrevivido a la explosión, aunque no ileso Su traje estaba roto y su cuerpo chamuscado por la explosión Casi me mata, joven Bakugou, te felicito por tu valentía en ese ataque Bakugou luchó por ponerse de pie ¿Tienes envidia, no? Del crecimiento de Midorjea Estás en el nivel 50 cuando él comienza en el nivel 1 Todo podría decir Y, de alguna manera, Izuku casi ha alcanzado tu nivel Bakugou, todavía tienes espacio para desarrollarte Pero no puedes hacerlo solo ahora Bakugou se levantó violentamente y tosió Si te refieres a que tengo que confiar en su ayuda, Bakugou gimió Entonces prefiero perder No tiene que ser el joven Midorjea, ya sabes, respondió Olmigt, simplemente podrías pedir ayuda a otra persona No todo el tiempo, eso sí, pero no todos los escenarios serán uno que puedas superar Estás solo Bakugou respondió No importa contra qué te enfrentes, siempre intentas ganar Por ti mismo No importa lo mal que se vea Yo adoraba eso cuando era niño El héroe solitario, la solución al final de la batalla Quiero ser ese héroe Bakugou se levantó, con los ojos llenos de rabia El mejor héroe que no necesita a nadie más Joven Bakugou, ¿sabes que he tenido compañeros en el pasado, no? Todo podría comenzar ¿Y alguna vez te ayudaron en las batallas contra los enemigos con los que luchaste? Dijo Bakugou Ellos esperaban que usted los detuviera Porque sus kuirks no eran adecuados para el combate En cierto modo, sus kuirks complementaban los míos Piensa en ello como las piezas de un Antes de que el mejor profesional pudiera continuar su discurso Izuku pasó rápidamente junto a Olmig y agarró a Bakugou por la muñeca Esperar Gritó Izuku ¿Qué demonios? Gritó Bakugou Joven Midorilla Olmig gritó Preferirías perder Gritó Izuku, estaba furioso por eso Eso no suena propio de ti en absoluto Bakugou luchó por salir de su alcance Suéltame Ya sea que intentemos vencer a Olmig Oír de él, no sé cómo vencerlo Admitió Izuku ¿Pero por qué no intentas usarme antes de que nos rindamos? Bakugou grunó No quiero oírte decir que está bien si perdemos Dijo Izuku Tú eres el que no se rinde Por encima del profesional número uno Ochako dejó que Kirishima usara su kirk para cambiar a su forma más voluminosa Con un rápido golpe en su hombro Ochako rápidamente pudo levantar en el aire el baluarte de un héroe en entrenamiento Kirishima flotó silenciosamente sobre Olmig Cuando Ochako sintió que estaba a una buena altura de caída Rápidamente soltó su kirk sobre el niño Aquí vamos ooooh Kirishima gritó mientras caía Con la mayor parte de la atención de Olmig Centrada en el argumento de Bakugou e Izuku Hizo lo único que los villanos tienen una tendencia cómica a no hacer Buscar ¿Qué? Olmig levantó la vista y vio a Kirishima cruzando los brazos frente a su cuerpo Cruz roja Gritó Kirishima Mientras caía en picado hacia Olmig Hábilmente haz Olmig comenzó antes de que su alumno cayera desde arriba Al igual que el ataque de Bakugou La cruz roja causó un impacto masivo Enviando polvo al aire Justo cuando él también nos estaba felicitando Se rió un poco Ochako Olmig había sido derribado por el ataque Kirishima se recostó encima de él y volvió a su forma normal Estoy vivo Gritó Kirishima Mientras Ochako corría Cruz roja Bromeó Ochako Mientras Kirishima bajaba de Olmig ¿Es ese un super movimiento? Si, un poco en el acto Admitió Kirishima ¿Crees que podemos trabajar el nombre? Ochako preguntó con una sonrisa Si, probablemente Fue un poco literal Kirishima se frotó la nuca con nerviosismo Y tomado Dijo Ochako Saliendo corriendo Olmig gimió Estos niños se están volviendo cada vez más creativos con sus poderes Murmuró Estaba orgulloso Pero también muy herido Se recuperó del ataque No fue suficiente para sacarlo de la pelea Pero definitivamente iba a elogiar el trabajo en equipo mostrado por Ochako y Kirishima Una parte de él pensó que iba a ser, digamos, Gravataco Four Arms Pero se alegró de estar equivocado Ahora, veamos qué están planeando a continuación Kirishima y Ochako se reagruparon con Izuku y Bakugou dentro de un edificio al azar Bakugou parecía hecho un desastre Con su máscara y partes de su disfraz destrozadas Vaya Dijo Kirishima Me sorprende que hayas salido así, considérate afortunado Lo que sea Dijo Bakugou Sé que odias perder y sé que detestas trabajar con la gente Pero tenemos que trabajar juntos para ganar Dijo Ochako Tenemos que juntar las manos y pensar Si alguno de ustedes tiene ideas, soy todo oídos Dijo Kirishima Bakugou miró a su alrededor y frunció el ceño Tres de nosotros podemos enfrentarlo en una pelea ahora mismo Kirishima le dio algunos golpes Deku probablemente pueda romper sus defensas con uno de sus golpes Y yo puedo abrumarlo Ochako frunció el ceño ¿Qué hay de mí? Bakugou sonrió con picardía Tú obtienes la parte divertida La diversión no sonaba muy bien con esa sonrisa Bakugou se quitó uno de sus guanteletes y se lo arrojó hacia Ochako En caso de que lo hayas olvidado Mi sudor se almacena para maximizar la fuerza y los efectos de mi peculiaridad Cuando el pasador de la granada está lleno Simplemente tiro del pasador y griega Bakugou chasqueó los dedos Auge Izuku se estremeció Una vez estuvo en el lado receptor de uno de esos ¿Quieres que haga lo que hice con Kirishima, solo que con un resultado más explosivo? Preguntó Ochako Los muchachos de corta distancia lo desgastan Ochako se lleva la gloria de llevarse la victoria Me parece un plan, dijo Kirishima, golpeando sus puños Él nunca esperará que ella reciba la caída Simplemente pensará que ella corrió hacia la entrada Dijo Bakugou A Ochako no le gustó ese comentario Está bien Creo, sé que podemos hacer esto, dijo Izuku, fortaleciendo su determinación Ochako se equipó el guante en su mano El guante era más pesado de lo que pensaba Tuvo que darle golpecitos para quitar parte del peso de su brazo Bien Entonces mostrémosle al profesional número uno lo que podemos hacer, sonrió Kirishima Olmigte estaba de nuevo en pie y corriendo, buscando a esos niños ¿Dejar que lo pillen desprevenido así? Descuidado También Estos guanteletes empezaban a sentirse muy pesados El profesional número uno tarareaba para sí, mirando el tiempo que quedaba para la final del equipo Aún hay mucho tiempo para que intenten algo, pero será mejor que actúen pronto, dijo Olmigte, continuando su búsqueda Si tuviera que adivinar, Mitorgia había convencido a los demás para que huyeran Probablemente se dirigían hacia la salida Si ese era el caso, ahí era donde, hey ¿Dónde miras, tonto? Bakugou atacó a Olmigte por detrás ¿Probar la misma estrategia que antes? Desafortunado Olmigte gritó, saltando tras Bakugou El obstinado estudiante extendió los brazos detrás de él y comenzó a disparar explosiones más pequeñas en sucesión Eso es todo, murmuró Bakugou, sígueme Olmigte corrió tras él, cegado por las explosiones de Bakugou Podía seguir fácilmente el sonido, pero algo andaba mal ¿Bakugou habría luchado contra él de frente, a qué estaba jugando? KIA Kirishima chocó contra Olmigte desde un lado Olmigte fue derribado contra el costado de otro edificio, rompiendo la pared mientras estaba incrustado en él Ya veo, una emboscada Lenta pero constantemente mejorando, joven Bakugou Olmigte sonrió mientras se liberaba de la pared Y no es el único Gritó Izuku, apresurándose a lanzar su propio ataque De repente, Olmigte se vio invadido por los adolescentes, que lo golpeaban y pateaban Olmigte absorbió los golpes y grunó Ya veo Finalmente estamos trabajando con tu equipo, ¿verdad? Olmigte se rió No importa El mejor profesional logró liberarse del aluvión de golpes del trío, saltando para asegurar la mayor distancia posible entre él y ellos Comenzó a dar un puñetazo, el aire girando alrededor de su brazo Nebraska, aplastar Gritó Olmigte, lanzando el puñetazo y lanzando un tornado al trío Los niños fueron arrastrados por el tornado, fueron girados y lanzados por el aire ¿Qú qué diablos pasa con estos movimientos oscuros? Gritó Kirishima Olmigte resopló mientras giraba su hombro Hace tiempo que no hago eso, Nebraska Smash No ha usado esto desde su pelea con los Vidya Comenzó Izuku Cállate, fanboy ¿Cómo contrarrestamos un maldito tornado? Preguntó Bakugou Pensó que tal vez una de sus explosiones podría liberarlo del tornado, pero con lo fuertes que estaban los vientos, eso tal vez no funcionara Izuku aterrizó en lo alto de un edificio y evitó caer Izuku entrecerró los ojos y pensó en su siguiente acción Necesitamos un contador Dijo Izuku, levantando su mano Y creo que soy el único que puede hacerlo Lo que sea que estés a punto de hacer, Izuku Kirishima gritó mientras era arrojado contra una pared Será mejor que lo hagas ahora Izuku no podía arriesgarse a romperse la mano nuevamente, especialmente después de que Recoverigel indicó que no lo trataría si lo hacía Izuku hizo una pausa para pensar por un momento, y recordó algo Cachan ¿Qué tan calientes pueden llegar a ser tus explosiones? Gritó Izuku Bakugou frunció el ceño No lo sé ¿Ducentésimo cuadragésimo C? ¿Por qué? Olmigt observó, curioso por saber cómo iría esto ¿Qué estás planeando, joven mirorrilla? Más importante aún, solo veo a tres de tu equipo de cuatro miembros ¿Ocultarla como una carta de triunfo, tal vez? El mejor profesional reflexionó mentalmente Vuelvete loco con tus explosiones Para evitar que se desarrolle un tornado, sigue calentándolo Gritó Izuku Estoy 100% de acuerdo con el primer plan Bakugou sonrió y le tendió la mano Se escuchó una explosión tras otra, calentando el aire giratorio Estudiante como siempre, joven mirorrilla Olmigt sonrió Bakugou comenzó a bombardear el aire con explosión tras explosión Los sonidos de las explosiones fueron abrumadores, Olmigt no pudo escuchar nada más Especialmente Noochako flotando detrás de él El dedo de Oshako estaba atrapado alrededor del pasador del guante Alinea el tiro, y griega Pensó Oshako para sí misma, apuntando al distraído Olmigt Ahora Izuku gritó Olmigt, pensando que estaba hablando con Kirishima Bakugou Preparó otro Nebraska smash Oshako sacó el alfiler, apuntó con el guante a Olmigt y cerró los ojos Oshako fue enviado volando hacia atrás por la fuerza de la explosión Ella gritó y giró impotente en el aire Esto fue mucho más intenso de lo que pensé Gritó Oshako, todavía girando Ustedes tres fueron una distracción Comenzó Olmigt, mirando por encima del hombro para ver a Oshako, antes de que fuera golpeado por la explosión Sí Izuku aplaudió Tiro perfecto Añadió Kirishima Funcionó, supongo, se burló Bakugou Como sea Vamos Gritó Kirishima, mientras el trío despegaba El trío se esfumó, dejando a Olmigt en el polvo Olmigt tosió y se sacudió un poco de polvo del cuerpo Me engañaron y dijo Olmigt asombrado De hecho, me dieron una oportunidad Trabajaron juntos Terrotar Olmigt se rió, divertido Bueno, lo acepto Hicieron un compromiso entre correr y luchar contra mí Ya había causado algo de daño en el área Por lo que disparar ese ataque en la misma dirección minimizaría una mayor destrucción Olmigt se levantó Son inteligentes Estaba seguro de que el equipo se desmoronaría con Bakugou en la mezcla Bakugou y Midoriya están lidiando con una multitud de sentimientos Oshako está luchando con sus nuevos poderes Y Kirishima está atrapado en el fuego cruzado Un mediador Olmigt se limpió un poco de sangre de la boca Dejaron de lado sus problemas para acabar con un villano Este es un gran primer paso, hacia el futuro Olmigt miró hacia la dirección en la que Oshako había volado Bueno, ella demostró su valía una vez Veamos si puede hacerlo de nuevo Olmigt sonrió Oshako gimió mientras se levantaba Todavía sosteniendo el guante de Bakugou Yo, realmente debería haberlo previsto Honestamente, resopló el estudiante de antigravedad Oshako se levantó de nuevo Estaba completamente perdida en la ciudad Sin embargo, la salida estaba a mucha distancia Eso es todo lo que ella sabía Eso hay que le dolía gravemente el brazo El fuerte retroceso le pasó factura al hombro Excelente Dijo Oshako, arrojando el guante al suelo ¿Ahora qué? Lo pensó y buscó cámaras de seguridad Podría alcanzar fácilmente a los demás con XLR8 si fuera necesario Oshako dudó en alcanzar su Omnitrix Era muy tentador simplemente hacerlo Pero tendría la sensación de que Kirishima se preguntaría Cómo llegó hasta aquí Debería instalar algo en mis botas para controlar mi dirección en el aire Oshako suspiró, mirando sus botas Tal vez como, cohetes o algo así Eso sería genial ¿Quizás May podría ayudar con eso? Preguntas para más tarde Por ahora, simplemente atravesó la ciudad Dirigiéndose a donde esperaba que estuviera la salida Oshako cruzó los dedos Con suerte, este sería un viaje seguro a través de la ciudad Auge Olmig se estrelló contra el suelo ante ella Oshako se protegió la cara de los escombros Ahí tienes Olmig gritó, tratando de volver a su personaje de villano Oshako miró a su alrededor Tratando de encontrar tal vez una forma de evitarlo Y todavía buscando cámaras también En un uno contra uno Oshako fue lamentablemente superado físicamente Pero con un poco de fuerza de Tetraman Sería más igualado Solo necesitaba asegurarse de que su secreto estuviera a salvo Olmig se lanzó hacia ella Oshako le tocó los costados y saltó Escapando de la embestida de Olmig Su ataque fallido lo había enviado volando hacia el costado de un edificio Oshako volvió al suelo, frunciendo el ceño Parece que esta vez no será tan amable, pensó Oshako No puedo enfrentarlo a una pelea Con el poco tiempo que tenía y el impacto que tuvo Olmig Tenía una opción Correr Oshako corrió lo más rápido que pudo Podía escuchar a Olmig levantarse y preparar otro ataque Foix, gritó Olmig, dando un puñetazo Saltó en el aire y su silueta cubrió el sol Oshako corrió aún más rápido Aplastar Olmig cayó al suelo y destrozó la calle debajo de él El suelo tembló, como si acabara de estallar un terremoto de magnitud 3 Oshako luchó por mantener el equilibrio a través de las ondas de choque Apenas logró sostenerse en una de las paredes cercanas No es bueno, no es bueno, no es bueno La estudiante murmuró para sí misma Olmig se abalanzó sobre ella de nuevo Oshako golpeó la pared y la empujó frente a ella El escudo improvisado impidió que el puño de Olmig se estrellara contra su cara Eso le dio una pequeña idea Como el suelo ya no temblaba, ella salió corriendo, golpeando las paredes y formando barreras improvisadas para detenerlo Incluso logró tenerlos hacia el cielo para bloquear sus saltos Pero estaba huyendo de Olmig Las barreras probablemente le dieron unos segundos, como mucho Pero por muy poco tiempo que ganaron, cada segundo fue precioso para ayudarla a escapar Por favor, que esto sea lo correcto, oró Oshako Olmig comenzó a atravesar los obstáculos Fueron efectivos para frenarlo, pero no para detenerlo por completo Oshako atravesó un edificio Esta podría ser su oportunidad de transformarse Oh, no, no lo haces Gritó Olmig, apuntando con su dedo como una lanza Vancouver, Olmig se impulsó hacia adelante Y su único dedo golpeó la mano de Oshako contra una pared Aplastar ¡Eh! Oshako jadeó Ese fue un nuevo movimiento Quizás Izuku había oído hablar de ello, pero si no lo había hecho, sería una gran sorpresa Transformarse no será fácil esta vez, héroe Todo podría decir Aún no tienes el control maestro de Ben, tienes que usar tu Omnitrix manualmente Retén un brazo y de repente estás en desventaja Oshako intentó soltar su mano de su alcance, mientras Olmig se reía Está bien, me tienes, dijo Oshako, pero hay una última cosa, ¿y qué es eso, héroe? Olmig se burló A Oshako no le gustó lo bueno que era Olmig desempeñando este papel Ben no solo me dio el Omnitrix Sus compañeros me enseñaron una gran defensa personal Dijo Oshako, con su mano libre agarrando su brazo ¡Oh! Olmig sonrió Oshako rápidamente activó su Kirky, con la gravedad de Olmig apagada, empujó al mejor profesional fuera de ella Cuando estuvo libre, rápidamente marcó una forma en el Omnitrix y lo cerró de golpe, transformándose en un destello de luz rosa La gravedad de Olmig volvió a él y aterrizó nuevamente en el suelo Olmig miró a su alrededor ¿A dónde fue? Olmig preguntó, mirando a su alrededor Olmig intentó recordar la lista de extraterrestres que Ben le había dado Airblast, Four Arms, Big Chill, todas opciones muy probables para el combate Sin embargo, ni siquiera Olmig había anticipado el próximo extraterrestre de Oshako Graimater miró a Olmig desde el techo Olmig estaba en guardia ahora, pensando que tal vez Big Chill era el candidato más probable Después de todo, esa forma era más adecuada para tácticas de emboscada Graimater tarareó, observando los movimientos de Olmig Cayó en el anzuelo Pensó que elegiría uno de mis extraterrestres más físicos, pero he aquí, decidí pensar mejor que él Eso es lo único que este extraterrestre tiene sobre él Oshako miró alrededor del edificio en busca de algo que pudiera manipular No podía usar exactamente el mismo movimiento de destrozar el edificio encima del villano que usó en el Challenger Olmig era demasiado inteligente para eso, Oshako se devanó los sesos por unos momentos Olmig caminó alrededor, buscando cualquier señal del estudiante Por encima de él, materia gris se escabullía por el techo para mantenerlo a la vista Oshako hizo crujir los nudillos y los dedos, los meneó y sonrió Pellizque esto nunca se acumule y griega Oshako pellizcó el área específica de la piel Olmig se puso rígido, congelado en su lugar Perfecto Ok, quizás no dos freac Murmuró el mejor profesional Lo siento, solo necesitaba pellizcar uno de tus grupos de nervios Dijo Oshako, subiéndose a la cabeza de Olmig Clúster nervioso materia gris Sí, materia gris El extraterrestre más inesperado que te derribará Oshako sonrió Olmig intentó rodear y agarrar al diminuto alienígena Pero Oshako simplemente pellizcó otro grupo de nervios, congelando al mejor profesional nuevamente De todos los extraterrestres que pensó que serían un desafío, este ni siquiera estaba en la lista Tenía que darle la máxima puntuación por un plan tan creativo ¿Tienes problemas para atraparme? Bromeó Oshako, arrastrándose deliberadamente sobre su rostro para molestarlo Es cierto, gruñó el mejor profesional, haciendo todo lo posible por agarrar a Oshako Bien Dijo Oshako, arrastrándose por su cara y pellizcando algunos nervios de su cuello Olmig se congeló, incapaz de mover los brazos ahora ¿Cuqué, qué hizo? Olmig intentó preguntar Te pellizqué los nervios axilares No te preocupes Tus brazos están bien Dijo Oshako Además, es menos doloroso que recibir un puñetazo de four arms o ser aplastado por gravataco, punto a favor Todo podría decir Debería desaparecer en unos pocos Pero no antes de que yo y los demás pasemos, el estudiante sonrió victorioso Este era tu plan Sabías que no podías derribarme con la fuerza, así que tuviste que ser más astuto que yo Todo podría decir Inteligente Tuve que improvisar cuando me atacaron hacia atrás Pero sí Oshako sonrió Ahora, una pregunta para ti ¿Sabes realmente dónde está la salida? Lo descubriré pronto Dijo Oshako Pero sé que es al revés Olmig se rió Mal, en realidad La salida, es por aquí ¿En qué dirección? Preguntó Oshako Olmig olvidó que sus brazos estaban paralizados en ese momento Ah, bueno, eso es desafortunado, la forma en que vine, dijo el mejor profesional Entonces, espera, vienen aquí Dijo Oshako En efecto Olmig sonrió Será mejor que tu acupresión no desaparezca pronto Esto, debería ser bueno, dijo Oshako, antes de transformarse nuevamente a su forma humana De cualquier manera, necesitaba encontrar a los demás rápidamente Salió corriendo del edificio, dejando atrás a Olmig, escaneando el área en busca de su trío de amigos Los vio corriendo calle abajo Izuku sonrió cuando la vio Urara, corre más rápido Todo está aquí Gritó Oshako ¿Él es qué? Gritó Kirishima Solo vamos Oshako gritó en respuesta Bakugou gruñó y saltó Se lanzó por los aires Se impulsó por el aire para acelerar su llegada Izuku aprovechó más su poder para correr más rápido Y Kirishima y simplemente corrió más rápido de lo que ya era Estaba un poco celoso de no tener ese tipo de opción de movilidad Oshako también lo intentó, haciendo todo lo posible por mantenerse al día con el tanque andante de un estudiante Su mente corría mientras repetía la misma línea una y otra vez Por favor, deje que el pinchazo del nervio dure lo suficiente Olmigt sintió que una sensación de sentimiento regresaba a sus brazos Movió los dedos Ahora, ven con las piernas, dame algo, murmuró Olmigt Con algunas explosiones más impulsándolo por el aire, Bakugou finalmente pudo ver la salida Vamos Gritó Bakugou, impulsándose en el aire Olmigt movió los dedos de los pies Podía sentir que la sensación regresaba Vamos, puedo lanzarles un desafío más Date prisa, date prisa, murmuró Izuku para sí mismo, ocasionalmente mirando por encima del hombro para asegurarse de que Olmigt no los estuviera persiguiendo todavía Estoy aquí Olmigt gritó, mientras la sensación regresaba a su cuerpo Saltó fuera de los escombros Y no dejaré que tu examen termine tan anticlimáticamente Oh, vamos Ochaco gimió mentalmente No podría haber durado un poco más Ahora Prepárate para Gritó Bakugou, mientras se lanzaba hacia Olmigt El niño era como una bala veloz, porque era prácticamente una mancha borrosa Bakugou Preguntó Kirishima, observando al obstinado estudiante correr hacia Olmigt Bueno, ese es ciertamente un enfoque Olmigt sonrió un poco Ir Gritó Bakugou, arrasando a Olmigt con explosiones y explosiones No vamos a dejarlo simplemente, ¿verdad? Preguntó Kirishima, mirando a los demás Sin embargo, tenía la sensación de que ya sabía la respuesta Una parte de mí quiere ir tras él, admitió Izuku Pero ha sido imposible Bueno, quiero decir, sí, pero Kirishima estaba tratando de encontrar algún tipo de contra-argumento aquí Sé que quiere derrotar a Olmigt Pero, hacer todo lo posible para hacerlo solo le restará algunos puntos Dijo Ochaco No entiendo su ángulo Entonces, ¿tal vez tenemos que alejarlo? Preguntó Kirishima Como para responder a la pregunta, Olmigt atravesó la barrera de explosión y agarró a Bakugou por la muñeca antes de arrojarlo contra el trío restante Ochaco, Izuku y Kirishima esquivaron el cuerpo volador de Bakugou El cuerpo se estrelló contra un edificio y cayó al suelo El otro guante se había abierto y Olmigt estaba cubierto por el isudor de Bakugou ¡Cuaj! Dijo Olmigt, tratando de secar su cuerpo ¡Ah, ande en esa nota! Agárralo y corre Dijo Kirishima, antes de reanudar su carrera hacia la salida Izuku y Kirishima agarraron a Bakugou y salieron corriendo Todavía había algo de polvo en el aire, una cobertura lo suficientemente pesada como para que Ochaco lo aprovechara, y seguro que lo hizo Ochaco se estrelló contra el Omnitrix y se transformó mientras el polvo aún estaba en el aire y Olmigt estaba saturado por el sudor de Bakugou Calentó sus manos y apuntó Lo siento de antemano Dijo, antes de lanzar una bola de fuego a Olmigt Y lo Dijo Olmigt, concentrado en la bola de fuego Olmigt explotó en una explosión de llamas Ochaco lo reservó, asegurándose de volver a su forma humana Ochaco aceleró y vio a Kirishima, Izuku y Bakugou finalmente llegar a la salida del campo de exámenes Ochaco llegó ella misma a la puerta de entrada y la atravesó antes de desplomarse en el suelo Oh, oh Dios mío, jadeó Ochaco Eso fue espantoso Gritó Kirishima Me sorprende que hayamos salido de allí sanos y salvos, y Izuku se desplomó en el suelo Ve, gustaría descansar un rato Nosotros, lo logramos, llegamos a la salida, Ochaco sonrió débilmente Olmigt salió débilmente por la salida, también exhausto Ustedes niños, hicieron lo que ningún villano pudo hacer en diez años Olmigt se rió Me cansaste Ochaco vio el daño que había causado con su bola de fuego de último minuto El disfraz de Olmigt quedó totalmente destrozado Gracias a Dios, sus pantalones de alguna manera estaban ilesos Greaat Despierta, despiértame cuando alguien más de nuestra clase termine su examen, dijo Ochaco Necesito descansar Llevemos a los cuatro a las tiendas médicas Dijo Olmigt, tropezando mientras caminaba Eso suena bien, dijo Izuku, antes de caer al suelo Izuku se sentía mucho mejor después de los tratamientos de Recoverigel Al menos esta vez, sus heridas no fueron autoinfligidas Esto se siente mejor, dijo Ochaco, descansando en la cama de la tienda Esto era mucho más bonito que el colchón que tenía en casa Gracias, chica de recuperación, Kirishima gimió, frotando su brazo en curación Recoverigel dejó de fruncir los labios ¿Eres capaz de contenerte, Toshinori? Ella regañó a Olmigt Él estaba de pie junto a Bakugou, asegurándose de que estuviera bien Era El mejor profesional respondió Tuve las bandas todo el tiempo Oh, entonces te estás reprimiendo ¿En serio? Recoverigel arqueó una ceja ante eso, poco convencida Honestamente Olmigt insistió Oh, por favor Estabas arrasando más fuerte que Bilgax La chica recuperación se burló Si los golpeas más fuerte, no habrá forma de que se recuperen Especialmente a Ochaco La arrojaste contra un edificio Yo y yo sobreviví Dijo Ochaco, débilmente Recoverigel puso los ojos en blanco Aunque Bakugou estará inconsciente por un tiempo, pero el resto de ustedes Descansen Somos el primer grupo en terminar Kirishima sonrió Me lo llevo ¿Cómo, cómo les está yendo a los demás? Preguntó Izuku Lo están haciendo bien Dijo la chica recuperación Aún quedan 50 minutos del examen, pero todavía están en progreso Luchamos contra Olmigt durante solo 10 minutos Ochaco jadeó ¿Por qué se siente mucho más largo? Porque fue Olmigt, respondió Kirishima El portador del Omnitrix hizo una pausa Eso es justo Ella suspiró ¿Te importa si vigilamos a los demás? Preguntó Izuku No hay muchas oportunidades de sentarse y ver a todos luchar contra los profesionales La chica de la recuperación tarareó H.M., supongo Aunque tendrás más posibilidades de conseguirlo de las que crees Es su hobby Dijo Ochaco, sonriendo un poco Quiero decir, sí, sí, lo es Dijo Izuku, casi como si estuviera a punto de defender su pasatiempo Ha pasado un tiempo desde que vi a todos hacer todo lo posible, especialmente a Netzu No recuerdo la última pelea en la que lo vi Olmigt lo señaló Un, si puedo preguntar, ¿cuál es el Kirk del director? ¿Es como si Tzu y los rasgos animales fueran su Kirk? Sugirió Kirishima La peculiaridad del director, se llama High Specs Aumenta su inteligencia a niveles geniales La chica recuperación sonrió Entonces, ¿es más un luchador táctico y de apoyo? Preguntó Izuku ¿Luchador? Más bien como un ingeniero loco, dijo Olmigt Cuando sea un villano, sería a quien acudirían todos los demás criminales en busca de diseños de bases Trampas, sistemas de seguridad, los haría impenetrables Suena bastante intenso Kirishima tarareó No puedo imaginar qué haría con toda esa inteligencia si tuviera esa peculiaridad O Chaco tosió Yo tampoco Pero tengo curiosidad La peculiaridad del director Netzu está relacionada con que él es, ya sabes, un animal con una peculiaridad Eso no es algo común ¿Esperarlo? Preguntó Kirishima Oh, ¿no lo sabías? Izuku preguntó El director Netzu es un raro ejemplo de un animal con un Kirk Pensé, bueno, ya sabes, él era así debido a su peculiaridad Dijo Kirishima No 100% animal Aunque no sabemos qué tipo de animal es Todo podría decir Él es sensible sobre eso Espera, tú, ¿no? Pensé que era un ratón o algo así, dijo Kirishima Oh, odia esa suposición Mientras tanto, en su respectivo campo de examen, Netzu estornudó, rompiendo su concentración por un momento Creo que alguien adivinó que era un ratón otra vez, tarareó el director de la UA La arena de Netzu era interesante Toda la arena era un laberinto de construcción parecido a una ciudad, que se parecía mucho a una planta de energía Netzu se había apoderado de una lúa gigante con una bola de demolición En otras palabras, el pobre Ida y su grupo estaban siendo fácilmente superados y arrincomados Es increíble, cada plan que hemos ideado, él ha logrado contrarrestarlo hasta el más mínimo detalle, dijo Tokoyami Él y el resto de su equipo, por el momento, habían encontrado seguridad lejos del director Sin embargo, la seguridad no importaba mucho cuando su objetivo era escapar Entonces, ¿cómo podemos planificar con alguien, que pueda adelantar cualquier plan? Preguntó Kaminari No puedo imaginar que podamos Dijo Ida Nuestro director ha aprovechado una mentalidad nefasta y probablemente tenga múltiples planes de contingencia establecidos Cada uno de los cuales se centra en nuestras propias debilidades ¿Cómo ahora? Kaminari parpadeó Espera, ¿cómo? Ida señaló a Kaminari Todavía no puedes controlar exactamente tus poderes de relámpago No están refinados y solo puedes impactar a tu entorno, incluidos tus propios aliados Giró la cabeza hacia Oyoma Podrías limpiar esto fácilmente con tu ácer de ombligo, pero eso es lo que él quiere Quiere que uses en exceso tus poderes para que quedes fuera de la pelea más adelante La única debilidad que le proporcionaría algún tipo de problema sería Dark Shadow, dijo Tokoyami, al menos, cuando se trata de niveles de luz Eso no quiere decir que no tenga ningún plan en marcha Y podría tener más de uno para mi velocidad Y Ida lo pensó, tratando de hacer un plan que al menos pudiera darles algún tipo de ventaja Tal como estaban las cosas en este momento, estaban atrapados por las tácticas del director ¿Cuál es nuestro plan entonces Tilde? Preguntó a Oyoma, un poco preocupada Si no hacemos algo, seguramente fracasaremos Una buena pregunta Dijo Ida, tarareando para pensar Los engranajes de su cerebro estaban girando a toda velocidad en ese momento Mientras tanto, Netzu simplemente tomó un sorbo de té mientras estaba sentado en el asiento del conductor de la galúa No estaba examinando al equipo, sabiendo que vendrían a él Ah, ser el villano No es el mejor papel para mí, pero lo haré lo mejor que pueda Se dijo el director de la UA, antes de aclararse la garganta Ahora, vengan a mí, héroes A ver si puedes superar mis ingeniosas estrategias Ida miró alrededor de los escombros Tarareó, mirando alrededor del lugar Hay una razón por la que los maestros nos eligieron para trabajar juntos Y una razón mayor por la que eligieron ubicarnos aquí Es un equipo interesante, no mentiré Dijo Kaminari Realmente no tenemos ninguna sinergia Bueno, a menos que cuentes la luz que emite mi láser Intervino Aoyama Rápidos destellos de luz para mantener a Dark Shadow bajo control Interesante toma, te lo concedo Pero en realidad no se aplica aquí, admitió Tokoyami MMM Ida miró a su alrededor ¿Hay algún espejo por aquí, entonces? ¿O algo reflectante? ¿Para qué necesitas un espejo, amigo? Preguntó Kaminari Posiblemente podríamos establecer una manera de apuntar el láser de Aoyama a la grúa Dijo Ida Esa es mi mejor idea por ahora, es una buena idea, pero el director Netzu sin duda lo tuvo en cuenta, dijo Tokoyami Por supuesto que sí, pero, Ida se cayó, sin saber cómo abordar este obstáculo Es prácticamente invencible en esa grúa Dijo Tokoyami Con cualquier tipo de camino bloqueado, ni siquiera podemos cortar las líneas al generador Ida resopló Ida resopló El tiempo corre y me temo que eso es lo que quiere hacer Entretenernos Es una pena que Todoroki no esté aquí, podría abrirse caminos sobre estas cosas Kaminari suspiró Un camino que sin duda sería destrozado por la bola de demolición, dijo Tokoyami Piensa, Ida, piensa, murmuró el velocista para sí mismo, ¿qué podemos hacer? Quizás simplemente necesitamos ser tremendamente erráticos Kaminari adivinó Se está perdiendo de la lógica Tal vez solo necesitemos actuar, y lógico Salvajemente errático, reflexionó Ida Tal vez podamos aplicar eso a mi idea original Un plan estaba empezando a formarse Netzu miró su taza de té vacía Ah, buen Earl Grey Siempre ayuda a mi mente a concentrarse, Netzu respiró hondo Bueno, volvamos a meternos con estos niños El director volvió a poner en marcha la garúa y comenzó a escanear el laberinto urbano en busca del equipo de estudiantes Ahora, ¿dónde están? De repente, algo brillante llamó la atención de Netzu Aoyoma estaba disparando un láser de ombligo directamente al cielo ¿Hm? Interesante Dijo Netzu ¿Qué está haciendo? Está bien, ahora Dijo Ida, señalando a Tokoyami y Kaminari Tokoyami y Kaminari comenzaron a lanzar piedras al láser, destruyéndolos con facilidad Netzu arqueó una ceja Interesante movimiento, con eso, Ida aceleró Afortunadamente, la grúa del director no era móvil, por lo que encontrarlo no fue un problema El problema era acercarse lo suficiente como para causar cualquier tipo de daño real Netzu estaba tan concentrado en el láser que nunca se dio cuenta de que Ida salió corriendo Perfecto Ida salió corriendo, navegando por las distintas calles y callejones, acercándose cada vez más a la grúa No, eso no es ningún plan, dijo Netzu, es, simplemente una tontería Netzu negó con la cabeza Cuida el sentido y el sonido, y ellos se cuidarán solos Netzu empezó a pensar Esto fue una distracción de algún tipo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Ida en todo esto? Ida sonrió, alcanzando justo donde quería estar Se detuvo en la parte trasera del edificio sobre el que estaba situada la grúa de Netzu Si pudiera correr por el costado del edificio y acortar la distancia, podría alejar al director de los controles de la grúa Ya veo Entonces fue una pérdida de tiempo Seguramente intentará desactivar la grúa Netzu se levantó HMMM Inteligente Pero no lo suficientemente inteligente Netzu se rió Con eso, Ida activó sus motores y corrió hacia el costado del edificio El repentino aumento de velocidad llamó la atención del director cuando los motores hicieron eco e Ida corrió hacia el costado del edificio Netzu simplemente cerró la cabina con llave a la habitación y suspiró ¿No se da cuenta de lo reforzadas que están estas puertas? Debería haber vuelto a subir, Ida sonrió Justo en el clavo Tokoyami, Kaminari Gritó el velocista Prepárate, hombre Esto podría ser la cosa más tonta que jamás haremos Dijo Kaminari No te preocupes Dijo Tokoyami, mientras Dark Shadow se desplegaba La construcción sombría agarró al estudiante eléctrico y levantó su brazo hacia atrás Alineó el tiro, mirando hacia Kaminari en la palma abierta gigante El estudiante levantó el pulgar, estaba listo para esto Con un asentimiento y la confirmación de Tokoyami, Dark Shadow arrojó a Kaminari con cada gramo de fuerza que pudo reunir Kaminari voló por el aire, gritando por todos lados Netzu miró, confundido ¿Qué demonios? Netzu jadeó, desconcertado Una serie de distracciones te quitaron la atención, sonrió Irida Chispas comenzaron a fusionarse alrededor de las manos de Kaminari Aquí Nosotros ¡Goooo! Kaminari gritó mientras se acercaba a la distancia hacia la garúa e Irida Kaminari atravesó las ventanas de la cabina y abordó al director Netzu quedó atrapado en el fuerte control de Kaminari Apretó con fuerza a su director Dos opciones, señor Dijo Kaminari, luchando por mantener a su director en sus brazos O te electrocutas o te vas en silencio Tú eliges Esta es la primera vez, parpadeo Netzu, la máxima puntuación para eso Así que, me rindo Kaminari sonrió Buena elección Siento que me expulsarías si te sorprendiera demasiado Kaminari abrió la puerta de la cabina, permitiendo que Irida entrara Me sorprende que haya funcionado, admitió Kaminari Dark Shadow debería considerar unirse al equipo de béisbol Tiene un brazo como un cañón No estoy seguro de que Tokoyami lo dejara, sonrió Irida ¿Por qué siento que están hablando de mí? Tokoyami no preguntó a nadie en particular Todavía con Aoyama muy atrás en el lugar donde comenzó el grupo Aoyama estaba acurrucada en posición fetal, temblando como un perro mojado ¿G ganamos? Farfulló, débil Por lo que parece, sí El velo de oscuridad del autor intelectual ha sido vencido, dijo Tokoyami, ignorando la angustia de Aoyama Principalmente porque no sabía qué hacer Je genial, Aoyama levantó una mano y levantó un débil pulgar ¿Necesitas ayuda? Preguntó Tokoyami Él le llevame a la oficina de la enfermera, dijo Aoyama El estudiante de cabeza negra suspiró y miró a Dark Shadow La construcción de sombra miró a Aoyama y suspiró, moviéndose para recoger a su compañero de equipo Izuku, Kirishima y Ochako se quedaron sin palabras cuando el grupo de Iida regresó Kaminari estaba cojeando un poco ¿Ustedes ven eso? Kaminari bromeó Sí Preguntó Kirishima ¿Estuvo bien? Kaminari sonrió Si se puede llamar así Dijo Ochako Es bastante peligroso hacer eso Sí, esperaría que estuvieras más dividido Dijo Izuku ¿Qué pasó? Kaminari le guiñó un ojo Técnica especial que me enseñó la Valkyrie atónita Eso, se alinea con ella, en realidad, admitió Izuku Thunderstruck Valkyrie fue uno de los héroes más dramáticos que existen Se inclinó por el papel de héroe con el mismo compromiso que todo lo demás que hizo, es decir, le puso mucha energía Interesante, dijo Recovery Girl, mirando las heridas de Kaminari Simplemente te ves un poco cortado, no hay heridas graves de ningún tipo Quiero decir, me duelen un poco las piernas Dijo Kaminari Vivirás Dijo Recovery Girl, mientras Dark Shadow dejaba a Oyoma en una cama Ah, mi segundo paciente más común ¿Se esfuerza demasiado? A Oyoma asintió débilmente Conseguiré tus remedios Dijo Recovery Girl, mirando a través de sus cajones Iida se quitó el casco y caminó hacia Izuku y Ochako Supongo que tu pelea con Olmig fue bien Mejor de lo esperado Dijo Izuku Bakugou realmente cooperó Mayormente Dijo Ochako Iida miró a su alrededor como si estuviera buscando alguna señal No, el edificio todavía parece estar intacto Por lo que yo sé, no hay ningún evento apocalíptico, bromeó el velocista Tienes mucha suerte de que esté inconsciente en este momento, se rió Kirishima Dieron mucha pelea Dijo Olmig, levantando el pulgar con entusiasmo Me aseguraré de calificarlos de manera justa ¿Cómo deberías? Estoy impresionado con la exhibición que los estudiantes están montando hoy Dijo Netzu, mientras se quitaba las esposas Los arrojó a un lado Me da esperanza Espera, podrías haberte liberado de las esposas en cualquier momento Caminari Caminari frunció el ceño Señor Caminari, ¿quién cree que ayudó a diseñarlos? Preguntó el director de la UA Oh Oh, se dio cuenta el estudiante Bueno, eso hubiera sido injusto, ¿eh? Recoveriguel regresó con el remedio de Aoyoma T La manzanilla se puede utilizar para aliviar el malestar estomacal y puede ayudar a controlar los espasmos Dado que la peculiaridad de Aoyoma proviene de su ombligo, supongo que el ombligo de Aoyoma funciona como la bomba de energía de un láser El cinturón que usa proyecta la energía y le permite convertirla en un arma Demasiadas emisiones y Dijo Izuku Oh, Chaco lo observó divagar un poco Ella no entendió nada de lo que dijo, a pesar de que era en sus exámenes Mientras Oh, Chaco observaba a Izuku continuar, uno de los otros equipos estaba teniendo un poco más de dificultad con su oponente A diferencia de Olmigd y Netzu, este equipo tenía que preocuparse, técnicamente hablando, de más de un profesional El ectoplasma estaba, en algún lugar de la enorme arena parecida a un coliseo La única razón por la que se usó algún lugar aquí fue por el hecho de que, actualmente, el coliseo estaba prácticamente lleno de clones de ectoplasma La peculiaridad de ectoplasma se llamaba clones Permite al usuario escupir un líquido viscoso y moldearlo en clones de uno mismo Ectoplasma puede generar hasta 30 clones a la vez vomitando lo que parece ser un fluido luminoso, 36 si es de buen humor Y eran particularmente expertos en dominar a grupos pequeños La cola de Ojiro chocó contra otro clon Rápidamente se desvaneció, pero no pasó mucho tiempo antes de que apareciera otro Cero Necesitamos reforzar tu barrera de cinta Tenemos una brecha En eso Dijo Cero, girándose para bloquear la abertura Koura se encontró en cierta desventaja Su poder era totalmente inútil aquí debido a la naturaleza cerrada de esta arena Tooru estaba tratando de descubrir que clon era el verdadero sin arrojarse a la horda Vamos, vamos, que es algo que lo delata Se preguntó la chica invisible Bueno, obviamente, Cero volvió a tapar la barrera con cinta adhesiva El verdadero no explotaría en un segundo Bueno, obviamente Tooru hizo un puchero, antes de notar algo en el suelo Normalmente, lo habría pisado, pero podría ser útil Oye, Kouda Puedes hablar con los animales, ¿verdad? Preguntó Tooru Kouda asintió tímidamente ¿Eso se extiende a los insectos? Tooru levantó un pequeño insecto No sabía qué era, pero fuera lo que fuera, hizo que Kouda gritara Kouda estaba callado como un ratón, así que escucharlo gritar así fue, discordante Ahá, ¿no eres fanático de los insectos? Dijo Tooru, arrojando el insecto a un lado Está bien Nosotros, descubriremos algo Electoplasma real, perdido entre el mar de duplicados, arqueó una ceja cuando escuchó ese grito Eso, no era algo que esperaba de esto No podrían haber sido sus clones los que causaron eso Se nos acabará el tiempo si nos sentamos aquí Dijo Cero, mirando el reloj Quedaron treinta minutos en el examen Y estoy empezando a quedarme sin aliento Dijo Ojiro, secándose el sudor de la frente ¿Cuál es nuestro plan? U, ok, ok, u, plan, 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 ¿qué podemos hacer, qué podemos hacer? Tooru entró en pánico, devanándose el cerebro en busca de posibilidades ¿Cómo volvió a funcionar el kir de ectoplasma? Si pudiera recordar, tal vez tuviera algo, tiene que haber algún tipo de límite, tarareó Tooru ¿Cuál es su inconveniente? La mente de Tooru comenzó a funcionar a toda marcha Buscó al verdadero ectoplasma entre la multitud y lo encontró bastante rápido Estaba en medio de la habitación, escupiendo clones Y su boca Dijo Tooru Su boca Tooru, por favor dime qué tienes, comenzó Ojiro Oh, tengo una Kouda, esposas La chica invisible arrojó las esposas al susurro de animales residente de la clase 1 Ah, cero, tienes suficiente para al menos un último gran trabajo Y Ojiro, ¿crees que puedes cubrir a Kouda? ¿Qué estás planeando? Dijo cero, levantando una ceja con curiosidad Créeme Creo que puedo matar dos pájaros de un tiro Sin ofender a los pájaros, Kouda Kouda todavía parecía confundido por todo Está bien Incluso si no tengo idea de lo que estás planeando, puedo cubrir a Kouda Ojiro asintió Dos palabras Dijo Tooru, alcanzando un paquete en su cinturón y sacando una granada ¿Ves a dónde voy con esto ahora? ¿De de dónde diablo sacaste eso? Preguntó cero Digamos que mi asma mis me conectó con buena tecnología Tooru sonrió Tu pasantía te dio, estaba a punto de decir Ojiro No lo digas Arruinarás el plan Ahora, a las tres Está bien, si estás seguro de esto Dijo Ojiro, preparándose para la batalla Esto iba a ser difícil Uno, dos, Tooru sonrió El resto de su equipo se dio la vuelta justo a tiempo Ectoplas marqueó una ceja, tratando de reconstruir su plan Y sus ojos se abrieron cuando vio que el dispositivo era lanzado al aire Pero llegó sólo un segundo tarde 3 Gritó la chica invisible, desviando su propia mirada cuando el flashbang detonó Bañando la habitación con una luz brillante Todos los clones quedaron cegados por la luz Ojiro abrió los ojos y rápidamente comenzó a abrirse camino entre los clones Cero disparó un poco de cinta adhesiva y la envolvió alrededor de la boca de Ectoplasm Para evitar que hiciera más clones Ir Gritó Tooru Ectoplasm se cambaleó hacia atrás cuando la cinta se deformó alrededor de su boca Sus manos se dispararon para intentar arrancarla Ojiro y Kouda corrían a través de la horda de clones El primero apartando clon tras clon para dejar paso al segundo Sin ningún animal con quien hablar realmente Kouda se aferró a los grilletes con toda su vida Ahora conocía su parte del plan y estaba decidido a cumplir ese papel Ectoplasm luchó por arrancar la cinta de su boca Estaba firmemente envuelta alrededor de su boca Parece que tendría que sacar, las armas grandes Ectoplasm abrió sus fauces lo más que pudo y exhaló Esperarlo Gritó Tooru después de ver eso y evitar a otro clon que intentaba contenerla La chica invisible le dio una patada giratoria a ese desafortunado clon Dejando que el duplicado se disipara El ectoplasma siguió exhalando El líquido que estaba arrojando se hacía cada vez más grande Antes de comenzar a adquirir sus rasgos Tooru, Ojiro y Sero miraron el enorme clon de ectoplasma que se elevaba sobre ellos Oh, vamos Tooru se quejó, ¿desde cuándo puede hacer eso? No la uso a menudo, pero es una habilidad muy útil Dijo ectoplasma Y esta es una prueba para ver cómo reaccionarás en cualquier situación Bueno, quiero decir justo, pero, en serio, un Kaiju El enorme clon de ectoplasma golpeó el suelo con la palma, dispersando a la reunión Sero disparó sus cintas al gigante, que parecía impasible Aparte de eso, la cinta era inútil No había forma de que pudiera detenerlo Sero fue agarrado y fuertemente abrazado por el clon No más trampas molestas por tu parte Mierda Tiene acero Gritó Ojiro Un poco de ayuda Gritó Sero, luchando en las enormes palmas de la maestra Tooru miró su bolsa y vio cuántos flashbanks todavía tenía allí La luz funcionó en los clones más pequeños Por lo que no había nada que sugiriera que el duplicado coloso fuera diferente Tooru estaba a punto de sacar un poco más Cuando el gigante de ectoplasma abrió la boca y escupió dos clones A costa de perder algo de tamaño Los clones inmediatamente agarraron los brazos de Tooru y las sostuvieron contra una pared Tooru se retorció para liberarse Oye Ojiro apretó los dientes y corrió hacia los dos clones Podría derribarlos fácilmente A menos que el grande también lo atrapara El enorme clon intentó hacer precisamente eso Pero Ojiro logró saltar sobre el golpe, milagrosamente Corrió, todavía siendo perseguido por el coloso Si no podía agarrarlo, al menos le impediría liberar a Tooru Nuevamente, el gigante escupió otro clon Este derribó a Ojiro al suelo, asegurándose de sujetarle la cola para que no pudiera moverse Eru Ojiro rubió, retorciéndose y luchando por liberarse Electoplasma gigante miró a Kouda Eres el último que queda en pie, chico Dijo Electoplasma gigante, pisoteando hacia él Dudo que puedas hacer algo ahora mismo Kouda miró a sus compañeros de equipo Todos ellos habían sido restringidos por los clones más pequeños o por el enorme Ahora era más fácil ver Electoplasma real, claro, pero ¿qué podía hacer? No había animales que le dieran apoyo y sabía que carecía de fuerza física como los demás ¿Qué podría esperar hacer aquí? No podía simplemente darse por vencido Kouda miró hacia el suelo y vio que un insecto se deslizaba por una grieta abierta en el suelo Se estremeció Kouda Gritó Tooru Sé que te asustan, pero Estamos un poco superados en número ahora mismo No tenemos otra opción No hay tiempo para dudar Dijo Ojiro, tratando de sacudirse Electoplasma de su cola Kouda se estremeció un poco más Sus manos temblaban como locas No quería fallar aquí ¿Qué pensaría su mamá? Era algo extraño tenerlo en mente Especialmente en un escenario como este Pero hay que entenderlo Kouda y su madre eran muy únidos Recordó el amor y el apoyo que ella le brindó en todo Nunca fue abrumador para él Esas palabras de aliento lo ayudaron a superar los días más estresantes Todo lo que había estado haciendo en la UAY El examen era correr, correr y esconderse Y eso no era lo que haría un héroe Electoplasma gigante levantó su brazo hacia atrás Con el objetivo de agarrar a Kouda y acabar con todo esto aquí y ahora Es hora de terminar esto Dijeron al unísono Electoplasma real y su copia gigante Kouda se dejó caer al suelo y comenzó a cantarle al suelo Pequeños, por favor sigan adelante Por favor aburren a ese gran villano y sus clones No nos ayudarán, por favor Gritó Kouda Tooru parecía un poco sorprendido, aunque no era obvio ¡Guau! Esa es la primera vez que escucho hablar a Kouda Yo, creo que es la primera vez para todos nosotros, dijo Ohiro Ectoplasma marqueó una ceja, un poco confundido pero estaba listo para cualquier cosa Bueno, casi cualquier cosa Excavando desde el suelo, miles y miles de insectos comenzaron a salir de las grietas del suelo Toda la escena parecía sacada de una película de terror Algo que hacía gritar a cualquiera con entomofobia hasta ponerse pálido El ectoplasma no era un entomófobo Pero esto lo iba a convertir ¡Gega! Los clones gritaron, mientras eran invadidos por insectos reptantes y espeluznantes Nunca pensé que estaría tan feliz de ver tantos insectos, murmuró Tooru al ver el enjambre Los insectos eran lo suficientemente horribles como para distraer a ectoplasma El clon grande estaba rodeado por el grupo de insectos más grande Kouda observó con horror abyecto como los insectos cegaban los ojos de sus profesores ¡Ah! ¡Quítalos! El grito Y esa horrible imagen fue su señal Salió corriendo, todavía sosteniendo las esposas e hizo una carrera loca hacia el ectoplasma real con los insectos Actuando como su cobertura ahora Ectoplasma agitaba los brazos, gritaba y maldecía para que alguien le quitara los insectos Kouda lo vio encogerse en el suelo y fue entonces cuando terminó su tortura Kouda inmediatamente rompió las esposas de ectoplasma, mientras sus clones se desvanecían Los insectos volvieron a esconderse en las grietas Eso fue aterrador Dijo Cero Aterrador pero genial Tooru aplaudió ¿Ese han ido? Dijo ectoplasm, temblando Sí Se han ido La voz de Kouda era suave y reconfortante ¿Necesita un poco de agua, señor? Ese sí Lo hago Pobre ectoplasma De vuelta en la enfermería de Recoverigel, Olmig parpadeó un par de veces después de ver a Kouda derribar ectoplasma con tanta eficacia ¿No cubres tan bien las lesiones mentales, verdad? Preguntó el mejor profesional, sabiendo ya la respuesta, pero era lo correcto dadas las circunstancias Él se recuperará Dijo Recoverigel, revisando el cuerpo de ectoplasma en busca de lesiones El ataque temporal de formicación debería desaparecer Bueno, es una agradable sorpresa, dijo Iida con una sonrisa, siempre me había preguntado sobre su pasantía Aparte de con quién fue, en realidad no dijo mucho, ¿verdad? Preguntó Kirishima Ella quería que fuera, citó, una sorpresa para todos Siento que deberíamos tomar un curso para usar armas como, flashbanks y esas cosas Aunque solo es mi opinión Dijo Kaminari No sé si todos estarían a salvo usando una granada flash, hice un curso y me fue muy bien, gracias Thor frunció el ceño Oye, nunca dije que no lo hiciste bien Solo digo que tal vez otras personas tendrían problemas con ese tipo de cosas Todos estamos pasando lenta pero seguramente Debería haber sabido que no nos rendiríamos aquí, dijo Izuku Perdón por interrumpir tus elogios, Izuku, pero lo siento Necesito abordar el comentario de Kaminari Nombra a una persona en esta clase que posiblemente podría tener algún tipo de problema con las armas, despotricó Toor Luego vinieron los sonidos de gritos de uno de los monitores de Recoverigel Recoverigel miró y frunció el ceño Oh querido, Kaminari hizo una mueca Ahí está tu respuesta Eso es lo que creo que es, ¿no? La chica invisible dijo inexpresivamente Todos los ojos se volvieron para ver a Mineta, huyendo de la batalla Parece que podría estar rindiéndose, tarareó Recoverigel Eso parece correcto para él Pensó Ochaco ¿Qué pasa con los demás? Preguntó Kirishima El grupo de Tsuyu había sido ubicado en una zona montañosa, con escasos edificios pero con muchos lugares para esconderse y recuperarse Eso estuvo bien, muchas cosas que podrían usar a su favor Tsuyu miró a su alrededor, tratando de encontrar un buen punto de vista Los numerosos brazos de Shoji escucharon a su oponente Aún falta un poco para la medianoche, notó Shoji, escuchando el sonido de sus distantes tacones mientras caminaba Bien Dijo Sato, golpeándose la palma de la mano Creo que tengo una buena oportunidad de resistirme a su peculiaridad ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Mineta Bueno, ¿demasiada azúcar no puede causar más energía? Dijo Sato Mal El azúcar es más bien un sedante ya que los efectos secundarios son considerablemente mayores que los del primero Dijo Tsu El consumo de azúcar suprime la creación de orexina, una sustancia química en el cerebro que mejora la sensación de estar despierto Cuanto más azúcar consumas, más sueño tendrás Sato miró a través de ella No es de extrañar que te haya ido tan bien en el examen de química Dijo Sato Tsuyu se rió un poco y se frotó la nuca, un poco tímidamente De de todos modos, Shoji, ¿cuánto tiempo crees que tenemos antes de que ella nos alcance? Preguntó la niña rana Dada la distancia, tenemos algo de tiempo para prepararnos Dijo Shoji Vi que intentamos encontrar un buen lugar para escondernos, intentar evitar el alcance de su peculiaridad y llegar a la salida tan pronto como podamos, de acuerdo Ya que mi plana fracasó Dijo Sato Eso podría funcionar si estamos lo suficientemente silenciosos, pero un movimiento en falso, un pequeño sonido y ella nos encontrará, dijo Tsuyu, pensándolo bien Estás bromeando No tenemos remedio contra medianoche, se quejó Mineta Sato puso los ojos en blanco Amigo, no seas pesimista No, en serio Mineta insistió ¿Nunca habéis oído hablar de la operación Escudo Troya? Tsuyu levantó una ceja No, pero tengo un poco de curiosidad por saberlo Entonces, hace unos años, Miknik se asoció con una operación en cubierta global para Japón Estaban involucradas toneladas de drogas como cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y gatillos Miknik entró en una habitación de como 80 matones y los golpeó a todos Y pateé los traseros de los que no cayeron fácilmente Mineta claramente estaba exagerando ¿Por qué diablos te importaría un caso de redada de drogas? Preguntó Shoji No lo hice Solo me importaba el disfraz que llevaba, admitió Mineta Tenía una bonita ventana para las tetas No deberías sorprenderme, eso está en línea con tu forma de ser, dijo Sato en la cara Vine por las tetas y me quedé por la interesante mirada a nuestro sistema de justicia Dijo Mineta En serio, esa ventana de las tetas fue genial, concéntrate en eso más tarde, dijo Shoji, moviendo los brazos La medianoche está en movimiento Si alguien tiene alguna sugerencia para agregar al plan o simplemente cambiarlo por completo, soy todo oídos, dijo Tsuyu Creo que el plan de Shoji de huir y esconderse tiene un gran mérito en este momento Dijo Mineta, escabulléndose Oye No corras antes de que todos decidamos, lo regañó Shoji, agarrando a Mineta por el cuello para intentar detenerlo Amigo Cuando medianoche se pone sería, insistió Mineta, pero sus súplicas fueron cortadas por el fuerte chasquido de un látigo Mineta se puso pálida ¿Eso fue un látigo? Preguntó Sato Ella tiene el látigo Gritó Mineta, luchando en el agarre de Shoji Ni siquiera voy a preguntarte por qué sabes eso, dijo Shoji No sabes cómo al villano Spinebreaker le falta un ojo Gritó Mineta Ella lo sacó Voy a llamar al límite por eso Dijo Sato, sacando un terrón de azúcar Podría haber sido un accidente, sugirió Tsuyu De todos modos, volvamos al plan Shoji, tu papel está establecido en su mayor parte, ojos y oídos en caso de que la perdamos Sato, si tenemos la oportunidad, tal vez tú podrías ser el que la someta No sé cuánto tiempo podré contenerla sin quedarme dormido, pero lo intentaré Dijo Sato Tal vez si contengo la respiración, y Mineta, estaba pensando que podrías colocar algunas trampas Comenzó Tsuyu, pero Mineta se retorció en el agarre de Shoji nuevamente Mis bolas de uvas eran tan obvias Ella simplemente las evitará Mineta se quejó Tsuyu suspiró Mineta, no hay promesas, pero, si pones algunas trampas, podría dejarte La confianza de Mineta volvió de repente Tetsuyu, ¿estás seguro de? Preguntó Shoji Solo dime dónde me necesitas Mineta interrumpió, saludando al estudiante anfibio Mientras observaban el examen, incluso Olmig tuvo que admitir que el historial de Mineta seguía resultando, controvertido, para decirlo a la ligera Si, algunos héroes disfrutaron de las ventajas del lado más famoso de las cosas, pero aún así, simplemente esparce algunas uvas por el área, intenta ocultarlas, dijo Tsu, señalando el área frente a ella Odiaba que Mineta fuera impulsada por una fantasía tan perversa, pero, era mejor que nada Mineta comenzó a quitar las bolas de uva de su cabeza y a lanzarlas por el paisaje Pisar una de estas minas terrestres significaba quedarse atrapado por un buen tiempo Shoji Tsu se volvió hacia su experto en reconocimiento Casi aquí, Tsu respiró hondo Muy bien, ahora es la parte en la que nos esconderemos, y cuando podamos, saltaremos sobre ella No vayas allí, dijo Shoji, mirando a Mineta Él también estaba a punto de hacerlo, así que lo programó perfectamente No iba a hacerlo Insistió Mineta, antes de que todos comenzaran a correr y esconderse Tsu se ocultó detrás de algunas rocas, Sato se escondió detrás de la esquina de un edificio Shoji se escondió dentro de otro edificio y Mineta saltó a un carro minero al azar Shoji escuchó sus pasos acercarse cada vez más, levantando una mano para señalar a los demás La anticipación se mantuvo en el aire durante un período de tiempo incómodo, tanto para los que estaban en la pelea como para los que miraban Finalmente, medianoche se detuvo justo en medio del área abierta Miró a su alrededor, tomando nota ya de la posibilidad de un fuego cruzado Bien, pensó para sí misma Solo necesitaba vender el acto, pasando por alto los escondites que sabía que serían perfectos para ellos mientras buscaba cualquier rastro de ellos Si van a intentar algo, niños, será mejor que lo hagan pronto, pensó medianoche El brazo de Shoji formó un ojo para mirar a Mineta Estaba buscando a los niños a su alrededor Su brazo se separó y mostró una mano abierta a los demás Aquí va, dijo Satou, metiéndose el trozo de azúcar en la boca Medianoche apretó más el látigo No miró por encima del hombro, pero su atención se centró primero en la espalda Teniendo en cuenta a quién tenían, probablemente era Satou quien optaba por esposar Asomándose desde su posición, Satou se lanzó hacia medianoche Sus músculos eran un poco más grandes de lo habitual, por lo que solo tuvo un pequeño aumento de fuerza Su objetivo era agarrar a Midning de inmovilizarla para que alguien pudiera esposarla o Mineta pudiera pegarla con sus bolas de uva Pero eso no iba a suceder Con un chasquido de su látigo, medianoche desató una ráfaga de latigazos que golpearon el cuerpo de Satou en todos los ángulos Satou podía sentir los moretones que ya se estaban formando cuando golpeó el suelo Medianoche sonrió Están fuera de su alcance aquí, niños Medianoche sonrió Que sepas que fui uno de los mejores luchadores de mi promoción Si bien eso pudo haber intimidado a Mineta, los demás mantuvieron su determinación Lo primero es lo primero, Tsuyu saltó de su escondite y disparó su lengua a la muñeca de Midning Logró realizar el movimiento, tirando del brazo del héroe profesional hacia atrás Dándole a Satou algo de espacio para moverse y no preocuparse por ser azotado Satou se levantó débilmente y derribó a Midning Con sus brazos atados, sería fácil ponerle esas esposas, ¿verdad? Equivocado Medianoche sonrió con maldad No debería haber hecho eso Mi ropa se acaba de romper, Satou, rápido Gritó Tsuyu Demasiado tarde Una fina niebla rosada comenzó a elevarse del suelo debajo de Satou y Midning El primero tratando de contener la respiración, solo para ser un segundo demasiado lento Su visión empezó a volverse borrosa y sus párpados empezaron a pesarse N no, tengo que, permanecer, despierto Los músculos del equipo gruñeron, haciendo todo lo posible por no someterse ¿Lograste obtener una pequeña pista de ello, no? Medianoche preguntó Eso es todo lo que hace falta Los agarres de Satou y Tzu se aflojaron y medianoche se levantó Ella sonrió ¿Dónde están los otros dos? Preguntó medianoche, riendo juguetonamente Puedo ayudarte a descansar bien por la noche Shoji estaba perdido La mitad de su equipo ya estaba caído, y la única otra persona despierta era Mineta Simplemente hoy no es mi día, ¿verdad? Shoji maldijo mentalmente su suerte Shoji miró sus brazos y comenzó a alargarlos para mantener cierta distancia Estos no tenían muchos huesos A falta de un término mejor, eran flexibles Shoji saltó del edificio y giró uno de sus brazos hacia Midning, arrebatándole el látigo Ahí, le quité su única forma de lastimarme realmente desde lejos Dijo Shoji Oh no, mi látigo no ¿Qué debo hacer ahora? Medianoche sonrió, el sarcasmo en su voz era tan obvio Shoji frunció el ceño El alcance de tu peculiaridad está solo dentro de un cierto radio Mientras me quede atrás, estaré a salvo Sí, pero también dejarás que se acabe el tiempo Dijo medianoche, caminando hacia Shoji Tip-tac, muchachos Es posible que sus amigos no aprueben este examen si se quedan dormidos ¿Qué podría hacer él aquí? El alcance del Kir de Midning era fácil de contrarrestar, pero tenía razón en cuanto al reloj El tiempo corría cada segundo Mineta, ahora podría ser un buen momento para salir y Shoji se volvió hacia el carro de Mina, y lo vio volcado Mineta estaba huyendo, gritando Atornillado Gritó Mineta Estoy jodido como nadie lo ha estado jodido antes ¿Cómo se supone que debo pasar una prueba tan loca como este? Shoji y Midning lo vieron huir Los ojos de Shoji parecían, cansados Lamento mucho que tuvieran que formar pareja con él Dijo medianoche Está, está bien Shoji suspiró Honestamente, siento que debería darles a todos los demás algún tipo de bonificación por sus calificaciones el próximo semestre Debido a esto, reflexionó Midning Eso sería bueno, los espectadores de la tienda de recovery y él vieron a Mineta salir corriendo Nadie se sorprendió por esto, pero todavía era preocupante ver a Mineta darse por vencido tan fácilmente Mineta estaba muy entusiasmada con el campo de entrenamiento de verano Izuku suspiró Supongo que el estrés debe estar afectándolo Las cosas no pintan bien para ese pequeño Dijo Kirishima Será difícil para él luchar solo Olmig lo señaló La UA está constantemente preparando nuevas barreras para ustedes, niños Todo con la esperanza de ir más allá Para superar esos límites, es esencial tener otras metas en mente Lo entiendo Estás tratando de que vayamos más allá de la mentalidad de quiero ser un héroe y que descubramos qué tipo de héroe queremos ser Dijo Ochaco Olmig asintió Me pregunto cuáles son los objetivos de Mineta ¿Conocerlo? Kirishima dijo inexpresivamente Expresivamente Tengo una idea, ¿crees que Shoji irá en solitario a Minnig? Preguntó Kaminari No sé si podría hacerlo Tiene una peculiaridad increíblemente versátil y cierto alcance con esos brazos Dijo Izuku Parece que ha estado practicando Esos látigos son nuevos Había una ventaja que Shoji tenía sobre Minnig Saber dónde estaban las minas improvisadas de Mineta Si pudiera atraerla hacia uno, tal vez incluso usar su nuevo movimiento de látigo para lanzarla a uno Shoji hizo restallar su látigo y atacó a medianoche La heroína saltó fácilmente a través del bombardeo Sin embargo, el héroe armado se dio cuenta de algo Su ataque en realidad había aclarado el aire a su alrededor Su gas somnífero se había disipado Por supuesto, estamos al aire libre Shoji notó Y con eso, se formó un plan Siguió atacando a Minnig con sus propios látigos Con la esperanza de llevarla hacia una de las minas de Mineta Al mismo tiempo, cada golpe fallido eliminó más y más niebla del sueño Él podría sacar una victoria de esto Siseó medianoche Te concedo esto, chico Eres mejor improvisando de lo que pensaba Medianoche agarró uno de los tentáculos que estaba a punto de golpearla y le clavó las uñas Shoji hizo una mueca Pero yo también Vamos, Shoji, murmuró Chaco en la enfermería El estudiante de múltiples extremidades entrecerró los ojos hacia Minnig Quien estaba a punto de buscar otra cremallera en su atuendo Creo que una última dosis y luego terminaremos, dijo Minnig Por favor Dijo Shoji, entrecerrando los ojos Te tengo justo donde necesito Shoji echó hacia atrás su brazo y giró a medianoche Su largo brazo se estrelló contra el suelo, justo sobre una de las pelotas de Mineta Medianoche se enderezó rápidamente y alzó una ceja ante cualquier plan poco ortodoxo que Shoji estuviera poniendo en marcha Mineta, ya puedes dejar de actuar como cobarde Dijo Shoji, retrayendo su brazo Caminó tranquilamente sobre los cuerpos dormidos de Tsu y Sato ¿Eh? Dijo medianoche, tratando de volver a levantarse ¿Esperarlo? Todos en la tienda, excepto Bakugou, dijeron al unísono tan pronto como las palabras llenaron el aire Estaba actuando Gritó Kaminari Mineta saltó desde detrás de una roca, riendo Te engaño Mineta comenzó a lanzar bolas de uva tras bolas de uva, enterrando a Midnit debajo de una pila de bolas que la inmovilizaron Medianoche luchó y jadeó bajo el peso de ellos Estos son más pesados de lo que parecen, gruñó Midnit Eso es lo que ella dijo Dijo Mineta, saltando y rebotando sobre la pila de uvas Mira, lo tuviste por una fracción de segundo Y luego lo arruinaste, dijo Shoji Oye, merezco al menos uno por ese truco Mineta se defendió, en serio Medianoche luchó debajo de la montaña ¿Pero cómo? Pensé que huirías y te esconderías hasta que se acabara el tiempo Sí, pero Shoji y yo tuvimos una pequeña conversación mientras no mirabas Mineta se burló Kaminari y Kirishima, diablos, casi todos los que estaban en la tienda de la enfermería Estaban completamente sorprendidos por este pequeño cambio Está bien, sí, llámame impresionado, admitió Kirishima Las cosas que hará para tocar las tetas Ochaco suspiró ¡Ahn! Esta frase también podría aplicarse a The Hid Chainsauman Es triste que eso fuera lo que hizo falta para que hiciera algo Tokoyami negó con la cabeza, hasta que empezó a oír reír a medianoche Un poco demasiado, maliciosamente En primer lugar, por favor detente, eso es bastante aterrador, admitió Shoji En segundo lugar, ¿por qué te ríes? Todavía estoy en tu alcance Dijo medianoche, mientras comenzaba a crear más gas para dormir ¿Sabías que, mi peculiaridad es dos veces más efectiva en hombres que en mujeres? Shoji entrecerró los ojos y usó sus extremidades en forma de látigo para tratar de eliminar la niebla dormida Pero con la cantidad que Miknik te estaba produciendo, esa limpieza solo duró unos segundos Shoji se maldijo a sí mismo mientras intentaba saltar hacia atrás Logrando de alguna manera evitar inhalar la niebla del sueño Vaya Los ojos de Shoji se abrieron cuando escuchó esas palabras Mineta tenía su mano sobre su boca, tratando de no inhalar nada del humo Ve Puedo tomar la L en este Solo necesitas dos personas para pasar, así que ve y toma a los otros dos y sácalos de aquí Mineta, murmuró Shoji, mirando a los dos compañeros inconscientes que sostenía Con un movimiento de cabeza, el estudiante de múltiples extremidades salió corriendo, aparentemente dejando atrás a Mineta Solo para que uno de sus látigos arremetiera, se envolviera alrededor de la cintura de Mineta y lo arrastrara tras él Aprecio el sentimiento, pero en realidad no es un pase a menos que todos atravesemos esa puerta Shoji respondió Si Midning se libera de algún modo, asegúrate de que no pueda seguirnos fácilmente Gritó Mineta Vamos hombre Iba a ser fresco otra vez Mineta se quejó mientras sacaba más trozos de uvas de su cuero cabelludo y comenzaba a tirarlos al camino detrás de ellos Una vez más, aprecio el sentimiento La oferta en sí fue, siendo bastante genial, honestamente, sonrió el estudiante de múltiples extremidades Genuinamente impresionado con ese repentino acto de altruismo Aunque la motivación fuera egoísta, en verdad Obviamente, medianoche no podía moverse, pero aún así Ella sirvió para sí misma Él estaba dispuesto a sacrificarse, ella tarareó Pensar que era el mismo niño que estaba acobardado ante un grupo de villanos de rango E hace unos meses De repente, algo se dio cuenta de medianoche ¿Cómo salgo de esto? Ella preguntó El grupo vio a los cuatro cruzar la línea de meta Habían aprobado el examen, siendo el penúltimo grupo en hacerlo La clase se sintió aliviada Dieciséis de los veinte estudiantes probablemente iban al campamento de verano Si pudieran conseguir esos últimos cuatro, está bien Dijo Kirishima Ya casi llegamos, faltan veinte minutos para el examen ¿Y el último grupo es, espera, Momo todavía está fuera? Dijo Izuku Oshako no podía creerlo ¿Momo? ¿No tenía un equipo de ensueño formado por Todoroki, Mina y Hirou? Espera, eso plantea la pregunta ¿Contra quién se enfrenta Momo? Preguntó Yida Sobre eso, comenzó Olmig, señalando el último monitor El escenario de su batalla era un vecindario suburbano Y quienquiera que estuvieran peleando claramente tenía la ventaja Todoroki y Hirou estaban envueltos en vendas y colgando de cables eléctricos Oh, no Dijo Oshako Están peleando con el señor Aizawa Gritó Kaminari Momo no está en una buena posición Confía en su don para obtener utilidad Y algo me dice que el señor Aizawa se está concentrando especialmente en ella Izuku frunció el ceño ¿Cómo pasó esto? Veinte minutos antes, Momo estaba muy nerviosa porque A diferencia de los otros exámenes Aizawa hacía las cosas un poco diferentes Tan pronto como entraron, él les hizo saber su presencia Las palabras que dijo a continuación nunca dejaron de resonar en la cabeza de la chica durante todo este tiempo Yo personalmente elegí desafiarlos Yaoyorozu y Todoroki Ustedes dos son considerados estrellas en ascenso por bastantes personas Quiero que demuestren que son elogios que se merecen Dijo el profesor del grupo Ahora, váyanse Te estoy dando una ventaja ligeramente mayor que los demás Tienes un minuto extra Los emisores del grupo tenían un plan para saber si Aizawa estaba cerca de usar sus peculiaridades como una especie de sensor Mina goteó ácido de sus manos Todoroki produjo una niebla helada de sus manos Y Momo, Todoroki observó como los muñecos de madera caían al suelo detrás de Momo ¿Qué son esos? Preguntó Hero, confundido Muñecas rusas para anidar Lo más rápido y fácil que puedo hacer ahora mismo Momo explicó Oh, esas cosas ¿Cómo se supone que van a ayudar? Preguntó Mina Bueno, si dejan de salir de mi piel, sabremos que Aizawa está cerca Dijo Momo Es justo Solo grita si tu peculiaridad comienza a actuar de manera extraña Dijo Todoroki Tengo que reconocerlo, Todoroki Solo tú podrías idear rápidamente una estrategia como esa contra Aizawa Dijo Hero Sí Dijo Mina No sé cómo seremos justos contra él sin nuestras peculiaridades No es nada especial, insistió Todoroki Eso, es un problema, dijo Momo Sabremos cuando esté cerca, pero todavía no tenemos una idea de qué hacer cuando nos encuentre Fácil, nos separamos Dijo Todoroki Hero es la única de nosotros que conserva su peculiaridad, ya que es una clase mutante Podría ayudar a uno de nosotros a mantener a raya al señor Aizawa Momo suspiró Bien Hero miró a Momo ¿Ocurre algo? Lo siento, últimamente he tenido una mentalidad extraña Dijo Momo Todoroki y yo entramos a la UA con recomendaciones especiales Pero cuando se trata de habilidades prácticas de héroe, todavía no he demostrado nada que valga la pena mencionar Eso no es cierto ¿Qué pasa con tu pasantía en Snufall? Dijo Mina ¿No hiciste algo allí? Yo, lo hice, sí, admitió Momo, pero eso es un poco diferente Todoroki se giró para tranquilizarla, pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal Momo Tus muñecas ¿Qué hay de ellos? Ya no salen más Oh no, murmuró Momo mientras todos se ponían en guardia Hero clavó uno de sus gatos en el suelo para escuchar pasos mientras el resto mantenía la vista en los tejados en caso de que el profesional se dirigiera a terreno elevado Él está aquí Gritó Mina, mirando a su alrededor No podía producir ácido en este momento Lo siento, yo, farfulló Momo Sí Deberías haber actuado antes Aizaba estaba colgando sobre ellos, su dispositivo de captura envuelto alrededor de un haz de cables eléctricos Todoroki se dio la vuelta, mientras su maestro caía al suelo ante él y Girou Ustedes dos Gritó Todoroki Ir Pero Momo comenzó a discutir Discute más tarde, corre primero Dijo Mina, agarrando la mano de Momo y saliendo corriendo Aizaba no se giró para ver a Momo y Mina huir Entonces ¿Ese es tu plan entonces? Dijo Aizaba, levantándose En un abrir y cerrar de ojos, de repente atrapó a Todoroki ¿Qué velocidad? Dijo Todoroki, mientras lo levantaban No se había dado cuenta de que Aizaba todavía había dejado algo de su cuerda alrededor de la línea eléctrica Bien por mí Girou estaba a punto de intentar tomar represalias de alguna manera, solo para que otra parte del pañuelo de captura la envolviera también ¡Mierda! Gritó Girou mientras la levantaban también Girou intentó liberar sus auriculares, pero estaban bien envueltos en ese material vinculante Ustedes dos eran la ofensiva y el rastreo del equipo, así que sabía que tenía que capturarlos a los dos Dijo Aizaba Si capturara a Mina, entonces ella podría derretirse para salir de la trampa ¿De verdad crees que esto nos detendrá? Todoroki escupió Mi peculiaridad puede superar esto, seguro Aizaba metió la mano en sus bolsillos y dejó caer algunos abrojos al suelo Cuida tu aterrizaje Estás muy preparado ahí, enseña Girou se estremeció Esto no es como cuando luchaste contra el héroe asesino, Shoto Dijo Aizaba, sacando unas gotas para los ojos Los conozco a los cuatro y sus peculiaridades Estoy listo para contrarrestar todo lo que puedan hacer Tiene razón, pensó Shoto para sí mismo Nos ha visto entrenar y conoce las debilidades de nuestros planes y Kuirx como ningún otro maestro Tiene sentido que quisiera tratar con nosotros personalmente Sin embargo, asumiste más de lo que te correspondía con este plan Dijo Aizaba, poniéndose las gafas nuevamente Aunque, si yo fuera tú, habría escuchado más a Momo Aizaba desapareció, dejando a los dos colgando allí Mierda, dijo Girou, luchando No sé si vamos a pasar en este punto, Todoroki Girou ¿Pasó algo con Snufay y Momo? Preguntó Todoroki Girou no respondió Ella ha estado actuando raro desde el festival, y aún más después de Snufay, dijo Todoroki Ustedes dos son cercanos Seguramente, ella debe haber mencionado algo Ella, ella realmente no entró en demasiados detalles, admitió Girou, solo que, no estuvo a la altura de las expectativas La nieve cae Preguntó Todoroki Desde que recibió ese anillo de Tokoyami durante el festival deportivo, Momo se ha estado concentrando demasiado en sus propios errores En cierto modo esperaba que Snufay pudiera, ayudarla a solucionar algunos problemas Dijo Girou Y ¿No lo hizo, entonces? Estaba seriamente agobiada por su indecisión y le preocupaba no estar a la altura de las expectativas de Snufay Dijo Girou Ya veo, Todoroki miró a los abrojos y trató de idear un plan para salir y ayudar Mientras tanto, Momo y Mina seguían huyendo de Aizawa, zigzagueando por las calles suburbanas para perderlo ¿Cuánto más lejos está esta puerta de salida? Preguntó Mina Yo, no lo sé ¿Tal vez hay una ruta más corta? Preguntó Momo Su mente estaba nublada por la duda en este momento Ruta más corta, ruta más corta, ruta más corta, uh, se repitió Mina, buscando a su alrededor para tal vez encontrar algo que pudiera funcionar como escape ¿A dónde, estoy corriendo? Se preguntó Momo No, ¿qué estoy haciendo? ¿Está esto realmente bien? Mina notó la angustia de Momo Estaba a punto de decir algo, cuando la tela de captura de Aizawa se envolvió alrededor de su pie y la tiró al suelo Momo ni siquiera se había dado cuenta de que Mina no estaba detrás de ella hasta que fue demasiado tarde ¿Mina? Mina Gritó Momo, volviéndose para intentar encontrar a su compañera de equipo rosa No y no, 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 ¿cómo y cuándo él? Tu pérdida de confianza en ti mismo desde el festival es muy evidente, yaoyorozu Dijo Aizawa, enviando su paño de captura Se envolvió alrededor de su brazo derecho Momo gritó cuando Aizawa aterrizó en un techo Déjame golpearte donde te duele Dijo Aizawa, tirando de la tela Haré esto agradable y lento Momo gruñó cuando le echaron el brazo hacia atrás No tengo ninguna posibilidad contra el señor Aizawa Porque pensé que este era el mejor plan Ahí está, pensó Aizawa Viendo el pánico en el rostro de su alumno Esa duda, Momo intentó actuar y, afortunadamente, pudo Por alguna extraña razón, su peculiaridad no había sido borrada El señor Aizawa debe haber estado tratando de mentalizarme, pensó Momo Mientras creaba un amplio cilindro alrededor de su brazo Le permitió salir del dispositivo de captura de Aizawa con facilidad ¿Así de mal se ha vuelto mi confianza en mí mismo? ¿Asumiré lo peor y lo aceptaré? Ahí vamos, pensó Aizawa mientras intentaba volver a atar a Momo Dos piezas más de la bufanda de captura atacaron, apuntando a las piernas de Momo Pero ella pudo saltar sobre ellas con facilidad y asumir una postura de lucha ¿De verdad vas a intentar pelear conmigo? Era sereada arqueó una ceja detrás de sus gafas Momo frunció el ceño No Su muñeca produjo algo más que llamó la atención de Aizawa Momo movió su muñeca hacia Aizawa y, de repente, una red enredó el cuerpo de Aizawa Aizawa fue capturado, lo que le dio tiempo a Momo para huir Interesante, dijo Aizawa ¿De dónde viene esto? Ella nunca había hecho algo como esto Era una herramienta de soporte típica de proero, para principiantes Por supuesto, considerando que conocía su tipo de herramienta, pudo liberarse con relativa facilidad Sin embargo, sí examinó la red ¿Nevadas, tal vez? Aizawa se preguntó ¿Quizás un regalo de despedida? Momo pasó corriendo junto a Nina Tu peculiaridad todavía funciona Nos estaba engañando Nina sonrió Ahora tú dímelo Dijo Nina, derritiendo sus ataduras La tela del pañuelo de captura se disolvió en unos segundos, dejando que la estudiante rosa se reuniera con su compañera aún libre ¡Hoc! Los juegos mentales se acabaron ¿Y ahora qué? Preguntó Nina Liberamos a los otros dos y tratamos de encontrar algo Aizawa está siendo muy agresivo al contenernos, y no va a caer fácilmente Dijo Momo La tela no es muy difícil de manejar, puedo derretirla en poco tiempo, dijo Nina Sin embargo, una pregunta ¿Cómo lo esposamos? ¿O simplemente estamos corriendo? Yo, no lo sé Reagrupémonos con Todoroki y Hirou y descubramos algo Dijo Momo Entiendo Nina aplaudió Vamos Momo, eres una de las estrellas de la clase Puedes hacerlo Pensó para sí misma la consumidora de ácido Momo y Nina regresaron rápidamente donde estaban atados Todoroki y Hirou M. Momo Regresaste Gritó Hirou Lo hice Lo siento, debería haber, gritó Momo Momo Shoto la interrumpió Tú, tienes un plan, ¿verdad? Yo, todavía estoy trabajando en ello Por ahora, Mina Un escape rápido para Hirou y Todoroki Ya vamos Mina sonrió, desatando un torrente de ácido para lavar los abrojos Rápidamente apuntó con sus dedos y con precisión se derritió a través del pañuelo de captura que rodeaba a ambos estudiantes, dejándolos caer al suelo Lo siento Dijo Todoroki, mientras caminaba hacia Momo Debería haberte preguntado si estabas de acuerdo con mi plan Cuéntame tu idea Pepero, si tu estrategia no funcionó Me temo que la mía tampoco funcionará Dijo Momo, mirando hacia otro lado Momo Eso no tiene precedentes Interrumpió Todoroki No lo sé, Todoroki Está bien Gritó Momo Yo, no sé lo que se supone que debo Hazlo Dijo Todoroki Creo en ti, Momo Solo dices eso para que yo, no realmente Dijo Todoroki Creo en ti, desde que vi lo trabajador que eras ¿Recuerdas que obtuviste dos votos para presidente de la clase? Momo si lo hizo, en realidad Le sorprendió que dos personas al azar confiaran en ella lo suficiente como para asumir tal responsabilidad Se acababan de conocer la semana pasada Yo, yo también voté por ti, admitió Hero No lo sé, la forma en que eras tan tranquila, serena y lista para responder cualquier cosa Eso me dio la imagen de alguien que podía liderar la clase Lo hiciste Momo definitivamente quedó un poco sorprendida por eso, despejando algunas de sus dudas, pero no todas Momo, no sé qué te dijo Snufay, pero ignórala Escuché que de todos modos es una especie de reina de hielo, dijo Mina, tratando de ayudar En algún lugar de la ciudad, Snufay sintió que necesitaba tener algunas palabras fuertes con alguien por faltarle el respeto Pero nadie sabía quién era exactamente Yo, no es que Snufay me haya dicho algo Dijo Momo Sentí que la había retenido toda la semana Estaba tan atrapada en mi indecisión y confusión interna, no lo sé, n no es como, en realidad, no, no digo eso porque empeoraría las cosas U, Mina se detuvo, tratando de pensar en algo mejor Lo que Mina intenta decir es que todos hemos pasado por eso Todos hemos llegado a ese punto de no sé qué hacer Sí, dicen que siempre debes saberlo, pero, sé honesto, ¿qué posibilidades hay de que eso suceda, después de todo, somos humanos? Se hizo cargo Hero Estoy, solo estoy preocupado Siento que soy más bien una enciclopedia ambulante o una fábrica, recitando conocimientos o produciendo cosas en masa para otros Momo se miró las manos Yo, quiero sentirme como algo más que eso Momo, si alguna vez te hemos hecho sentir así, lo siento Eres mucho más que eso, dijo Mina, poniendo una mano en el hombro de su amiga Es, es, es solo un miedo tonto Momo resopló ¿Y, has terminado? Aizaba estaba encima de ellos Con una sola mirada, borró todas sus peculiaridades Todos miraron horrorizados, pero Momo de repente parecía determinada Cogió las muñecas Matryoshka que llevaba en el cinturón y las arrojó al aire Sé que no soy el mejor héroe en este momento, y está bien Cierra tus ojos Gritó Momo Ahora ¿Eh? Aizaba arqueó una ceja Mientras todos desviaban la mirada de la muñeca mientras se abría Inteligente, pensó el aseread para sí mismo Una granada explosiva salió de una de las muñecas y detonó Momo y los demás aprovecharon la explosión para correr Y con ese destello brillante, Aizaba se vio obligado a cerrar los ojos o correr el riesgo de quemarlos Tengo un plan, Todoroki Momo gritó mientras corrían Y estoy seguro de que nos llevará a la victoria Ese es el espíritu Mina aplaudió Así que, ¿cuál es el plan? Dijo Todoroki He estado pensando en ello desde el principio Dijo Momo Los ojos de Sensei no han sido tan confiables últimamente Por su lesión en la USG contra el monstruo de Momo Dijo Mina Estamos aprovechando eso No necesariamente Dijo Momo Solo tenemos que escapar de su línea de visión Y con un poco de tiempo, esta será nuestra victoria Escóndete de su línea de visión sin nuestras peculiaridades, dijo Todoroki ¿Cómo hacemos eso? Solo haz lo que te digo Sigue intentando usar tu hielo Gritó Momo Puedo lograrlo, dijo Todoroki Secretamente un poco agradecido de que no necesitara que él usara su fuego Aizaba los persiguió Envolviendo los postes de luz con vendas para lanzarlo hacia adelante Todoroki miró hacia atrás, todavía intentando usar su don No crean que no podemos usar nuestras peculiaridades, porque habrá una vacante Dijo Momo Aunque solo sea por un instante Aizaba sintió que se le secaban los ojos Cuando parpadeé, antes de que pueda abrir los ojos, haz esa pared de hielo gigante que hiciste en el festival deportivo Dijo Momo Cuando Aizaba parpadeó, de repente escuchó el sonido de la peculiaridad de Todoroki Cuando abrió los ojos, había una pared de hielo gigante frente a él Y su bufanda quedó atrapada en él Eraseread se burló un poco del intento de frenarlo Aunque parte de la bufanda quedó atrapada, todavía podía liberarse de la barrera helada Aún así, unos preciosos segundos pueden ser toda la diferencia que necesitaba el equipo de Momo Todoroki miró hacia la gigantesca pared de hielo que tenía delante La mitad de su cuerpo estaba cubierta de escarcha Maldición Mina silbó, admirando la gigantesca pared de hielo Es movimiento siempre te parece difícil Sí Solo necesito calentarme Dijo Todoroki, activando su lado de llama para regular la temperatura corporal Se volvió hacia Momo Ahora, Momo, puedes Momo se dio la vuelta y abrió su disfraz Jirou jadeó, cubriendo los ojos de Todoroki ¿Qú qué estás? Preguntó Jirou El pecho de Momo comenzó a producir algo familiar El arma de Aizawa Todoroki miró por encima de la mano de Jirou para ver la bufanda Oye, Momo, sugerencia Mueve la ventana de las tetas hacia atrás Gritó Mina Hará que parezca menos raro cuando hagas cosas como esta ¿Sabes cómo hacer que el arma del señor Aizawa capture la bufanda? Dijo Todoroki En realidad no No puedo replicarlo perfectamente, porque no conozco los materiales ni los métodos de fabricación Dijo Momo, recogiéndolo Pero esta es mi versión especial Le puse algo más Interesante Dijo Jirou, recogiéndolo Jirou, tienes una seria debilidad aquí Realmente no puedes usar tu don de manera ofensiva en este escenario Especialmente en un área residencial Entonces, Momo levantó la mano y sacó un pequeño altavoz Usa esto para transmitir tus poderes ¿Un altavoz? Dijo Jirou, tomándolo Bueno, si mi peculiaridad funciona en un teléfono Entonces debería funcionar aún mejor con un altavoz Podemos atacar al señor Aizawa cuando está distraído Sugirió Mina Eso podría funcionar como respaldo Admitió Todoroki Dado el entorno residencial Queremos reducir al mínimo los daños materiales Momo miró a Mina ¿Qué es esa mirada? Mina hizo un puchero Quiero que tomes esto Dijo Momo, sacando otra arma de su mano Mina levantó una ceja Esta era un poco más compleja Eran un par de guantes con unas boquillas en los nudillos Esto te ayudará a almacenar tu ácido si él borra tu peculiaridad Momo explicó Sin embargo, solo almacena 5 onzas de ácido Creo que puedo arreglármelas Dijo Mina, poniéndoselo ¿Por qué aprendiste a hacer esto? Aprendí a crear herramientas de apoyo Por si acaso en situaciones como esta Dijo Momo Quiero apoyar a todos en todo lo que pueda ¿Hiciste este guante tú mismo? Preguntó Todoroki No, tomé prestado el diseño de... Momo sacudió la cabeza Te lo explicaré más tarde Te haré cumplir eso Mina sonrió El objetivo es enredarlo en esta tela vinculante Dijo Momo, sosteniendo la copia falsa ¿Alguno de ustedes está familiarizado con las aleaciones de Nitinol? Miradas vacías Cuando se calienta, vuelve temporalmente a su forma original Se usa en cosas como cables o clips Entonces, si tomara un clip con esta aleación, lo desplegara y lo calentara nuevamente, se rompería en forma de clip Mina asintió Oh, me gusta este plan Ah, el plan, se basa en el calor Dijo Todoroki Lo siento, pero solo necesitas usarlo durante unos segundos Añadió Momo Está bien Me estoy acostumbrando a usar mi lado de fuego cada vez más Dijo Todoroki Bien, Momo asintió y miró por encima del hombro para ver si Aizawa todavía los seguía Conociéndolo, no debería haberle llevado mucho tiempo a encontrar una manera de rodear la barrera y reanudar la persecución Ese hielo tardará un poco en derretirse Y la salida está en el otro lado Dijo Todoroki Déjame quemarnos un camino para que podamos salir de aquí El ácido también podría hacer el trabajo, ¿verdad? Mina preguntó Además, necesitarás toda tu potencia de fuego para el gran final Es cierto que podemos probar cómo funcionan estos guantes Dijo Mina, cargándolos con ácido La estudiante Rosa apuntó con el ácido almacenado en sus guantes y disparó el ácido almacenado contra la pared Fue un poco más lento que usar las llamas de Todoroki, pero igual de efectivo Guau, esto funciona de maravilla Dijo Mina Debería conseguir esto para mi disfraz habitual Podemos pedirle ayuda a la clase de apoyo con eso más tarde Dijo Hiro, aproba el examen primero Aizawa admiró la pared de hielo frente a él Todoroki siempre fue un estudiante impresionante La puerta de salida estaba detrás del maestro Mientras que alguien más los perseguía ciegamente Aizawa decidió esperar pacientemente sus próximos movimientos Momo tenía un plan Y quería verlo El cambio está ahí, veamos a dónde va con él Se dijo Aizawa, cruzándose de brazos y esperando Aizawa notó que algo se movía alrededor de la pared de hielo Dos personas en capas Aizawa sonrió, un paño No podía borrar lo que no podía ver Pero y esto también los ponía en verdadera desventaja Seré amable, pensó Aizawa para sí mismo Dejaré que ellos den el primer paso, veré qué hacen Aizawa los vio caminar a ciegas Parece que su estrategia tuvo un error No podían ver a través de esas capas Parece que también tienen algunas desventajas Dijo Aizawa No pueden ver Con eso, Aizawa dejó escapar un solo corte con su bufanda Como un medio para probar quiénes eran estos dos Si el hielo lo encontraba, era Todoroki Si era ácido, sabría que era Mina Si ambos simplemente lo esquivaron Entonces tal vez fueron Hiro y Yaoyorozu Pero y si no hicieran nada La bufanda de Aizawa envolvió las mancas y las juntó Los dos encapuchados chocaron entre sí con un fuerte ruido metálico ¿Qué? Dijo Aizawa, maniobrando para acercarse Las telas fueron tiradas Y debajo de ellas estaban Mina y Momo Oye, enseña Mina le guiñó un ojo ¿Dejarse capturar? Ya sea un movimiento arriesgado o un error de novato Conocerlos, podría ser cualquiera de las dos cosas Dijo Aizawa ¿Estás seguro de eso? Mina sonrió, apuntando su guante a Aizawa Se escupió una ráfaga de ácido Los zarcillos de Aizawa tiraron su cuerpo hacia atrás Borré su peculiaridad ¿Cómo hizo eso? Dijo Aizawa, antes de notar los guanteletes La obra de Momo Debe haber enviado el calvario primero Hiro conectó sus auriculares al altavoz y soltó una gran ráfaga de ruido Aizawa se alejó, mientras ella comenzaba a emitir más y más sonidos Cada explosión de sonido sucesiva se estrelló contra el lugar donde Aizawa había estado unos minutos antes Sin alcanzar al profesor y estrellándose contra un edificio o abriendo un surco en el pavimento Con la frecuencia de las explosiones de sonido, el profesional estaba mayormente a la defensiva Usando su bufanda para subirse a un poste telefónico y evitar una onda sónica más Vamos, murmuró Hiro Ponte en posición ya Hiro lanzó sus ondas sonoras una vez más Pero Aizawa lo esquivó, justo donde Momo lo quería Ahora Gritó Momo Una chispa se encendió cerca y llamó la atención de Aizawa Durante unos breves segundos, Todoroki aprovechó esas llamas que odiaba por completo Aquí vamos, murmuró Todoroki mientras rápidamente apuntaba a la bufanda y dejaba escapar un rápido pero poderoso chorro de llamas de su mano Aizawa quedó cegado por las llamas Sus vendas lo tiraron hacia atrás, pero Mina estaba lista para cortarle las alas Aquí vamos Gritó Mina, apuntando con su guante a las vendas Ella lo disparó con facilidad, cortando el escape de Aizawa Aizawa cayó al suelo y tropezó hacia atrás, eso le dolió Momo, el honor es tuyo Llamó Hiro, señalando las esposas que llevaba el líder del equipo Momo corrió hacia la maestra, rodando una pequeña catapulta Aizawa se preparó para escapar, pero Momo estaba lista Pisó la palanca y soltó el falso dispositivo de captura HMPH, bien hecho, sonrió Aizawa Él aceptó y dejó que el dispositivo encontrara su objetivo La catapulta lanzó un dispositivo de atadura similar a Aizawa Él levantó una ceja ¿Otra distracción? No Dijo Momo El fin de esto Momo se apartó del camino cuando Todoroki disparó una ráfaga de fuego a Aizawa Un último disparo, dijo Todoroki, disparando las llamas Aizawa esquivó las llamas, pero rápidamente quedó envuelto en el dispositivo falso Ese dispositivo de captura falso, tiene una aleación con memoria de forma en su interior Exactamente Dijo Momo mientras se acercaba a Aizawa, con las esposas listas Aizawa aterrizó en el suelo, mientras Momo rápidamente le ponía las esposas Aizawa había sido capturada, todo gracias al plan de Momo Si bien Aizawa definitivamente estaba sorprendido por el repentino malestar, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa Ninguno de los estudiantes lo vio, por supuesto, gracias al pañuelo de captura alrededor de su cuello Diablos, sí Mina aplaudió De vuelta en la tienda de la enfermería, Olmiga sintió con aprobación Ambos estudiantes estrella habían comenzado a mejorar sus propios obstáculos personales A Snowfalle le gustaría saber que tal vez sus sabías palabras funcionaron para su pasante Si tuviera tiempo para una llamada amistosa, claro está Mientras todos observaban a Momo y su equipo pasar por la salida, se dieron cuenta Todos, todos pasaron Dijo Ochaco, un poco asombrado Con suerte Tienes que recordar Todavía tienen que evaluar sus exámenes No todo estará al 100% por ahora, pero, Olmig sonrió Parece que todo el mundo irá al campamento este verano Ochaco no pudo evitar sonreír al darse cuenta Momo dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta que estaba conteniendo Mientras cruzaba la puerta, con un nuevo poco de orgullo en su corazón Mina aplaudió Eso funcionó genial Lo hiciste increíble, Momo Fue bastante bien Todoroki estuvo de acuerdo, pero Momo todavía tenía una expresión de preocupación en su rostro Sí, pero, Momo respiró hondo Me equivoqué al intentar disparar la catapulta Fallé el lanzador por una pulgada ¿Y? No es gran cosa Dijo Hiro Momo volvió a mirar al señor Aizawa Señor, usted se dio cuenta de esto y retrocedió Podría haberse defendido contra eso Siento que, recibió el golpe para que mi estrategia funcionara Tenías todo en cuenta, dijo Aizawa Mostrando que su plan para neutralizar su bufanda funcionó Lo esquivé, solo lo estaría alargando Momo se quedó mirando Tengo la sensación de que hay más Aizawa inhaló profundamente También tenía que estar atento a tu ofensiva Todoroki intentaba congelarme Mina intentaba derretir mi tela y las ondas sonoras de Hiro, algo que no podía borrar Creo que su única opción fue dar marcha atrás Hirou se frotó la nuca Lo fue, corrigió el profesional mientras seguía al grupo más allá de la puerta de salida El rostro de Momo se suavizó Su mano se tapó la boca Retroceder fue mi estrategia óptima ¿Y no es así como se suponía que iba a ser tu plan? Preguntó Aizawa Sí Dijo Todoroki Todo lo que necesitaba será un poco de tiempo Momo estaba a punto de llorar Ella estaba, simplemente feliz de que todo esto saliera bien Todas sus dudas, sus preocupaciones, estaban desapareciendo Cuando cruzaron la puerta, las esposas se desbloquearon y cayeron al suelo, dejando que el aseread se frotara un poco las muñecas Está bien ¿Necesitas descansar o algo así? La tienda de Recoveriguel está cerca Tengo que reunirme con los demás para evaluar Comenzó Aizawa, antes de ver a Mignill salir de su arena, sacándose orbes morados de sí misma Y luego Ectoplasm salió con una mirada temblorosa y vacía en sus ojos Tengo varias preguntas ahora, dijo el profesor con expresión inexpresiva Cállate y ayúdame a quitarme estas bolas de encima Dijo medianoche Y puedo, todavía sentirlos arrastrándose por mi cuerpo Ectoplasm se estremeció, abrazándose a sí mismo ¿Se encuentra bien, señor Ectoplasma? Preguntó Mina, genuinamente preocupada K Kouda invocó insectos sobre mí, dijo Ectoplasm Mina parpadeó Espera, ¿cómo, dulce Kouda? Ese sí Él, confirmó el profesor de matemáticas de la clase, normalmente bastante sereno Diría que es mentira, pero, parece que necesitas terapia, dijo Hero sin rodeos Creo que sí, se estremeció Ectoplasm Aizawa negó con la cabeza Vamos a llevarte a ti también a Recoveriguel Eso, sería apreciado, dijo Ectoplasm mientras acompañaba a los estudiantes a la tienda de la enfermería Todos claramente habían crecido desde el primer semestre en la UA Habían superado sus límites El final del examen práctico, sin embargo, no estuvo exento de un final un poco agridulce Todo empezó cuando Bakugou despertó Ochako casi esperaba que Bakugou tuviera inmediatamente uno de sus habituales ataques de ira explosiva, especialmente después de darse cuenta de que estaba en la enfermería, y no recordaba haber cruzado la puerta él mismo Sumó dos y dos, dada la expresión que cruzó por su rostro, y parecía dispuesto a asesinar a alguien Pero no lo hizo Bakugou se levantó y grunó ¿Qué pasó? Preguntó, mirando a su alrededor Bueno, pasamos Dijo Ochako No sé si fue exactamente con gran éxito, pero cansamos a Olmigat ¿Todavía estaba en pie al final? Oh, ¿sí? Ochako no estaba muy seguro de hacia dónde iba esto Sabes que no podríamos vencerlo en una pelea directa Bakugou volvió a fruncir el ceño Parecía enojado como siempre, pero Ochako podía decir de qué se trataba Si quieres a Deku, está en el baño Dijo Ochako Bakugou le dio una mirada extraña Lo siento, sentí tu aura de ira de Baku ¿Mi qué? Espetó Bakugou El aura que desprendes cuando pareces que podrías romperte en cualquier momento Lo sentí Dijo Ochako Y pensé que probablemente querrías empezar a gritarle de nuevo Oh, sí Eres un verdadero Sherlock Bakugou resopló Vete a la mierda Ochako parecía enojado ¿No puedes simplemente ser amable con él ya? ¿Por qué debería? Bakugou respondió bruscamente Por cosas como lo que pasó durante el examen Cualquiera que sea la razón por la que estás enojado con él Es, es simplemente un perjuicio para ti y para todos los que te rodean Ochako finalmente espetó El estudiante explosivo estaba un poco sorprendido por el repentino coraje allí Pero lo atribuyó a que ella sabía que no podía enviarla exactamente a la siguiente prefectura con sus heridas actuales ¿Y qué, solo porque ahora tienes un reloj elegante, crees que puedes sermonearme? Bakugou resopló ¿Crees que quiero llevarme bien con él? Realmente solo quiero que ustedes dos encuentren algo en común Ochako insistió Estuviste tan genial cuando nos enfrentamos en el festival deportivo, en realidad me trataste como a un oponente adecuado Intenté igualar esa intensidad, pero hay momentos en los que es simplemente abrumador ¿Acabas de entender eso? El objetivo de mis poderes es abrumar a la gente Una explosión es suficiente para aturdir, pero ¿sigues arrojándolos? La gente cae en poco tiempo A menos que sean como Kirishima o Olmig, ambos tienen una durabilidad increíble Ochako respondió Necesitábamos trabajar juntos en ese examen, Bakugou Podrías haber reprobado si no te tragas tu orgullo por más de unos minutos Parte de su mente le gritaba que se callara ¿Por qué estaba desatando esto? No, no necesitaba ayuda Todos ustedes necesitaban trabajar juntos Después de todo, no son más que malditos personajes secundarios ¿A quién diablos le importa una mierda el elenco secundario en algo? Bakugou grunó Sí Gritó Ochako Se supone que los héroes deben cuidar de esos personajes secundarios Yo, la voz de Ochako se apagó, cuando notó a Izuku Estaba parado cerca de la entrada de la tienda Había escuchado claramente, la mayor parte de su discusión ¿Tú qué? Bakugou frunció el ceño Deku, dijo Ochako en su lugar Bakugou se giró para ver a la persona a la que normalmente apuntaba una buena parte de su ira ¿Qué? Bakugou frunció el ceño Tenía los dientes barrados y enojados Izuku parecía claramente herido por sus palabras Solo estaba comprobando cómo estabas Pero, parece que estás bien, Bakugou Ochako notó que el rostro de Bakugou se suavizó después de escuchar eso No importa cuál fuera su relación, Izuku siempre lo llamaría Kachan Izuku se dio la vuelta Te veré en clase mañana, supongo Se alejó Ochako miró una vez más a Bakugou, antes de salir corriendo para alcanzar a Izuku Por una vez, Bakugou no les dio un último grito a los dos mientras se alejaban Él simplemente estaba ahí extrañamente callado Eso, simplemente dolió por alguna razón ¿Pero por qué? No le importaba a Midorjea Le importaba una mierda que fuera su único amigo que aprobó el examen de ingreso El único amigo que lo siguió en varias escuelas, o incluso que estuviera aquí en la UA Era una molestia con su estúpida peculiaridad dominada Pero no podía aceptar ese dolor Solo tenía que enterrarlo y atacar Como siempre lo hizo